Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de cumplir mínimamente con el horario previsto. Continuamos con la segunda sesión que nos va a permitir abordar África. Ese abordaje de África va a estar a cargo de Jerónimo Delgado Caicedo y Silvia Perazo. El primer orador va a ser Jerónimo y su exposición es Construcción de Paz en el marco de la Unión Africana, la responsabilidad de proteger. Solo quiero comentarles a los asistentes, además de agradecerles otra vez la presencia, que si en algún momento tuviésemos algún episodio de Zoom Bombing, que seguramente no va a suceder, pero si así fuera, vamos a cerrar la sesión y en los siguientes 10 minutos les comunicaríamos el nuevo enlace para ingresar nuevamente a la sesión. Es una advertencia por si acaso, seguramente no va a pasar, pero por si acaso. Para presentar a Jerónimo, antes de su exposición, voy a contarles que es doctor en Relaciones Internacionales y Geografía de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Es maestro en Asuntos Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos en un programa conjunto entre la Academia Diplomática de Colombia, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de París 1, Panteón Sormón. Es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido consultor en temas de política y relaciones internacionales africanas del Congreso de la República de ese país, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y también la Unión Africana. Ha sido profesor de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y, por supuesto, ha sido y es autor y editor de distintos capítulos y artículos en revistas internacionales arbitrada, al mismo tiempo que es miembro de comités editoriales de revistas especializadas en temas relacionados con estudios africanos, política exterior y cooperación sur-sur. Es, además, director del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es el coordinador nacional de la Sección Nacional Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Africanos. Bienvenido, Jerónimo. Te escuchamos. Muchas gracias, Lía. Esto fue así de una. Muy bien, empecemos entonces. Permítame un segundo, comparto la pantalla. Ahí la vemos, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lía, por la presentación y por la invitación a este espacio. Lo que vamos a hacer en esta tarde con Silvia es mirar un poco a África después de que ayer miramos Asia. Y el tema con el que vamos a empezar es una mirada a la Unión Africana y a los mecanismos de pacificación y de prevención de conflictos de la Unión Africana. Voy a empezar con un énfasis muy grande en toda la adopción del concepto de responsabilidad de proteger en el marco de la Unión Africana. Y si nos queda tiempo al final, me dedico un poco al tema de diplomacia preventiva. No creo que alcancemos, pero haremos el intento, ¿vale? Y para empezar, quiero iniciar con esto. Cuando nosotros nos hablan de África, la imagen que se nos viene a la cabeza generalmente es una imagen de conflicto, de guerra, de pobreza, de inestabilidad política, de golpes de Estado. Y es cierto, durante los años posteriores a la independencia, a partir de 1960, África, el común denominador eran los golpes de Estado, los conflictos armados, etc. Estamos hablando de cerca de 35 conflictos armados en África para este periodo. Pero quiero que miremos un poco qué estaba pasando en África en ese momento para poder ver los cambios que se llevaron a cabo con la creación de la Unión Africana. El antecedente principal es la organización de la Unidad Africana, creada en Nadia y Sabeba, en Etiopía, en el 25 de mayo del 63. Y tenía dos objetivos fundamentales, que era promover la unión y la solidaridad, y actuar como una voz colectiva por un lado, y erradicar las formas del colonialismo, incluido el apartheid en Sudáfrica. Además de eso, neutralidad exterior en un mundo bipolar, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban repartiendo, entre comillas, el mundo a través de aliados, y la defensa de los territorios aún colonizados. A la derecha ustedes ven los países que forman la Organización para la Unidad Africana en verde, en gris los que todavía estaban colonizados. Y esto creo que es importante. Al momento de crear la Organización para la Unidad Africana, hubo dos vertientes, dos posibilidades, dos bloques. El primero de ellos, el que se llamó el Bloque de Casablanca, en el que lo que pretendíamos era crear una federación política en el continente africano, liderada por Kwame Kruma, presidente de Ghana, y eran conocidos como los Estados Progresistas. Ustedes ven a la izquierda los países que hacían parte de ese bloque. Por otro lado, teníamos el Bloque de Monrovia, liderado por Diodoporce Dar Senghor, el presidente de Senegal, que lo que buscaba era una unión gradual o económica, y que se oponían a la federación política. Lo importante aquí es decir que la Organización para la Unidad Africana triunfó el Bloque de Monrovia. Es decir, la vamos a organizar con estos parámetros de acá. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque al no haber una alianza política y al promover una alianza económica únicamente, la OBA se va a convertir literalmente en un club de dictadores, con una imposibilidad de intervención, con una ausencia de ejército, y este va a ser el periodo de las grandes guerras civiles en África, Angola, Mozambique, Nigeria, con la guerra de Biafra principalmente. Va a ser el momento de los dictadores famosos en África, como Idi Amin en Uganda, o el emperador Jean-Bédel Bocasa en República Centroafricana. Y vamos a tener una de las crisis más importantes de la OBA, que es la admisión de la República Árabe Saharau y Democrática, Sahara Occidental en el 82, y la subsecuente salida de Marruecos en el 84, como protesta por la aceptación de la raza. Esto va a ser importante porque va a ser la primera vez desde el 63 que la Organización para la Unidad Africana nos reúne a todos los países del continente. Bueno, habría que decir que Sudáfrica tampoco hacía parte de la OBA por el régimen del apartheid. Pero entonces lo que vamos a tener es una asociación, una organización incapaz de lidiar con los problemas, tanto de democratización por un lado, como de resolución de conflictos o prevención de conflictos por el otro. Y a esto le vamos a sumar un año que va a ser determinante en la historia de África, que es 1994. Y va a ser determinante porque es el año que tiene las dos caras de la moneda, como le llamo yo. Hablemos, por un lado, del bien extremo, es decir, del fin del apartheid en Sudáfrica, de la llegada de Nelson Mandela al poder. Y por el otro lado, el mal extremo, del que les va a hablar mucho más a profundidad Silvia a continuación, con el genocidio ruandés. Cerca de un millón de personas asesinadas a machete en cuatro meses. Y estos dos puntos, Sudáfrica y Ruanda, se van a convertir en un punto de quiebre, en un momento en el cual África se da cuenta de la necesidad de cambiar de rumbo. Pero no solo eso. 1994 se va a convertir también el año en el que vamos a cumplir los objetivos de la Organización para la Unidad Africana, es decir, la descolonización del continente y el fin del apartheid, sin que la Organización para la Unidad Africana haya hecho mucho, o casi nada, para lograrlo. Entonces, empieza lo que yo llamo un cambio de discurso. Y este es un fragmento de un discurso que hicieron en Abuja en el 91, que es cuando empieza realmente esta nueva percepción frente a lo que hay que hacer en África. África debe rechazar los métodos del pasado y comprometerse a construir un futuro de gobernabilidad democrática enmarcado en el imperio de la ley. Este futuro solo se podrá lograr en la medida en que podamos acabar con los conflictos en África. De lo contrario, ningún incremento en el comercio, la asistencia o la cooperación hará la diferencia. Por décadas, y esto creo que es lo más importante, el conflicto en África ha sido visto como inevitable o irreversible o ambos, y no es ninguno. El conflicto en África, como en cualquier otro lugar, es causado por la acción humana y puede ser solucionado a través de la acción humana. Aquí vemos dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos, la importancia de la resolución de conflictos para garantizar el derecho básico mínimo de la vida en África. Y segundo, la relación entre ese derecho a la vida y la necesidad de resolver conflictos con otros temas importantes como disminución de la pobreza, aumento de comercio, asistencia o cooperación. Es decir, este vínculo entre lo estrictamente relacionado con seguridad y con derecho a la vida, con otros temas mucho más económicos. Esto lo vamos a mirar muy rápido para que ustedes vean. El cierre de la Organización para la Unidad Africana no fue de un momento a otro. Hay un proceso que empieza en el 91 con el inicio de la clausura de la OUA en Abuya, Nigeria. Un tema importantísimo que es la creación del Mecanismo Continental de Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos en el Cairo en el 91. El acuerdo en el 99 para crear la Unión Africana. La adopción del Acta Constitutiva en 2000 en Togo. Y la primera reunión en 2002. Quiere decir que fue un proceso que se demoró 11 años. ¿Vale? Y aquí algo importante. Si en el momento de la creación de la Organización para la Unidad Africana nos habíamos ido por el bloque que buscaba la integración económica, ahora nos vamos a ir por el bloque de los estados progresistas. Por el bloque que buscaba la integración política. ¿Vale? Por las enseñanzas de Kwame Kruma en Ghana. Y seguimos con el cambio de discurso. En 2002 el presidente de Mali dice los estados africanos no pueden permitirse ser pasivos mientras las atrocidades son cometidas en países vecinos. Y empezamos a hablar entonces de una responsabilidad compartida en África para la resolución de conflictos. Y con estos discursos empezamos a ver cómo cambia incluso la aproximación y la mentalidad de los africanos frente a el tema de resolución de conflictos. Y esto creo que es fundamental. Durante la existencia de la Organización para la Unidad Africana el concepto con el que vamos a funcionar va a ser el concepto de seguridad nacional. Es decir, una percepción militar del Estado de la seguridad, perdón, donde vamos a entender que las amenazas al Estado no vienen desde adentro sino que vienen desde afuera. Por lo tanto, garantizando la seguridad de las fronteras del Estado, garantizamos la seguridad del Estado. En consecuencia, la causalidad es esta. Si el Estado está seguro, la población que está dentro de ese Estado está segura. Y es un poco limitado porque, como les digo, la aproximación es netamente militar. y nos vamos a dar cuenta que esto no nos va a servir más. Es decir, tenemos que seguir garantizando la seguridad del Estado normal, la seguridad nacional no se elimina, pero tenemos que incluir un nuevo concepto. Y ese concepto va a surgir como la seguridad humana, un concepto que surge en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el 94 y que después se va a ir transformando. Y lo importante de este concepto de seguridad humana es que vamos a partir ya no de la seguridad del Estado, sino de la seguridad de la población. Y vamos a decir, si la población está segura, en consecuencia, el Estado está seguro. Es una percepción ampliada de la seguridad donde empezamos a considerar incluso que las amenazas a la seguridad de la población pueden venir desde adentro. Y no solamente desde adentro de las fronteras, pueden venir desde el Estado mismo. Es decir, desde la administración misma del Estado, desde el gobierno. El gobierno como una posible amenaza a la población. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una mezcla entre las dos percepciones de seguridad con un énfasis mucho más grande en la seguridad humana para garantizar el derecho a la vida. Este concepto de seguridad humana, como les digo, no solamente habla de seguridad física, sino que habla de acceso a salud, de acceso a educación, de condiciones dignas de vida, de disminución de la pobreza, etcétera, y este concepto de seguridad humana va a evolucionar después en lo que la comunidad internacional va a empezar a reconocer como la responsabilidad de proteger. Es decir, esta necesidad que tienen los estados de proteger a la población que está adentro de sus fronteras, incluso protegerlas de leccionar mismo del Estado. ¿Vale? Y entonces viene lo que los africanos llaman el balance o el análisis de lo que vamos a entender como la inseguridad humana. El primer punto. Y entonces dicen, mire, de nada nos sirve garantizar salud, educación y un montón de cosas si no podemos garantizar el derecho mínimo básico de la vida. Empecemos a mirar cómo podemos garantizar que la gente siga viva y luego seguimos con educación, salud, condiciones de vida, servicios públicos, etcétera. Y ahí viene el diagnóstico. Y a la conclusión que llegan, y esto es bastante curioso porque cuando yo presento esto en Colombia la gente me abre los ojos y dice, no, pero eso también pasa aquí. Es bien curioso. Primero, en las zonas rurales la seguridad proviene de grupos locales no ligados al Estado y que dependen de autoridades tradicionales. Llámenlos milicias, señores de la guerra, políticos con fuerzas armadas, llámenlos paramilitares, llámenlos como quieran. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los estados no tienen la capacidad de ir a garantizar la seguridad en esas zonas rurales. Segundo, en las ciudades donde sí hay una mayor presencia del Estado, la seguridad viene desde dos fuentes diferentes. Por un lado, la policía, porque hay un mayor acceso a la justicia y a la aplicación de la ley, es decir, hay una mayor presencia policial en las ciudades. pero por otro lado, las élites no confían en esa seguridad del Estado en las ciudades. Y yo no sé cómo sean muchos países de América Latina. En Colombia, si tú vives en un edificio, tienes un celador en la puerta del edificio que te ayuda a cuidar el edificio. Entonces, ustedes van a ver que hay grupos que ni siquiera confían en el Estado y contratan seguridad privada. Estas tres fuentes de seguridad se traducen en una inseguridad para la población porque no podemos garantizar que estas tres fuentes que tienen acceso a armas no atenten contra la población. ¿Listo? Y entonces, ahí es cuando viene la modificación. ¿Qué se va a hacer con la nueva Unión Africana a partir de 2002? Como les había dicho, vamos a crear o el objetivo es crear un solo Estado africano, la Unión Política, a largo plazo, a futuro. Y vamos a crear entonces un Estado federal africano a futuro y vamos a empezar a crear los órganos de ese Estado. Un parlamento que será legislativo, una Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos que será el judicial, Banco Central Africano para la Política Monetaria y la Eventual Moneda Común que tengamos, Política de Defensa Común y dos elementos importantes, participación de los ciudadanos en la Unión y la Igualdad entre el Hombre y la Mujer que para nosotros puede ser algo normal, común, pero acuérdense que en África tenemos algunos países sobre todo los islámicos donde la igualdad entre el hombre y la mujer no ha sido la práctica histórica. Por eso, para África como un todo, este punto en particular es bastante importante. Y luego vienen dos principios de la Unión Africana que creo yo que van a ser determinantes en este proceso de pacificación de la Unión del continente y de participación de la Unión en ese proceso de pacificación. El primero de ellos es el derecho a intervenir en un Estado miembro acusado de crímenes contra la humanidad y el segundo el derecho a intervenir en un Estado miembro para restaurar la paz y la seguridad. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto la Organización para la Unidad Africana y habíamos visto que no tenía ejército y que no podía intervenir? Estos dos principios, estos dos derechos tratan de solucionar ese problema basados en la responsabilidad compartida que les acababa de mencionar y es que no podemos permitir que haya conflictos en un Estado y que nosotros no hagamos nada desde los Estados vecinos. Con esto, lo que tenemos entonces son tres cambios fundamentales. El primero de ellos, un cambio real en el concepto de soberanía estatal que ya lo vamos a mirar a fondo. Segundo, un cambio en la intervención con fines humanitarios y tercero, un cambio en la responsabilidad compartida en la resolución de conflictos. Miremoslos a fondo. Miremoslos a fondo. La Unión Africana se da cuenta que las amenazas a la población, es decir, la inseguridad humana, las amenazas no provienen de ataques armados de otros Estados sino de las condiciones internas relacionadas con la incapacidad y la debilidad del Estado para controlar el territorio. Incapacidad y debilidad del Estado para controlar el territorio. Dos, que las amenazas vienen desde la ineficiencia y la no disposición del Estado para garantizar la vida. Y tres, un elemento importantísimo que además es uno de los elementos por los cuales la antigua OUA no fue exitosa en el proceso de garantizar seguridad en África. Es que la seguridad del Estado es entendida como la seguridad de la élite en el poder. ¿Se acuerdan que les hablaba de un club de dictadores que gobierna para mantener el estatus quo y a los cuales se les reconocen los derechos internacionales pero no los deberes, no las responsabilidades internacionales? Y si se dan cuenta en estos tres puntos en particular de lo que estamos hablando es de este cambio a la seguridad humana, es decir, de la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad pero además de la responsabilidad que tiene el Estado como fuente de inseguridad histórica en África. Pasamos de este Estado que no tiene responsabilidad con su población a un Estado que ya no le puede seguir pasando por encima a la población. Bien. Y aquí viene el gran cambio. Creo yo el gran cambio que implementa la Unión Africana. Zaid Jinit, el comisionado de paz de la Unión Africana en un argelino, dice, no más, nunca más, los africanos no podemos ver cómo las tragedias se desarrollan en nuestro continente y decir que es responsabilidad de Naciones Unidas o de alguien más. Gran cambio. Históricamente, África había dependido desde afuera para la resolución de conflictos. Y ahora dicen, no, hemos pasado de la no interferencia, principio de la antigua OUA, a la no indiferencia. No podemos, como africanos, permanecer indiferentes ante la tragedia de nuestra gente. Y ese es el gran cambio, la adopción del principio de la no indiferencia, dentro de la Unión Africana. Y aquí es cuando miramos los cambios reales. La Unión Africana funciona parte de la base del principio histórico de no injerencia en asuntos internos de los estados y de prohibición de uso de la fuerza entre los miembros de la Unión. Y esto creo que es fundamental porque son dos conceptos que están ligados al concepto de soberanía y son los que ha permitido que el sistema funcione como lo conocemos. Sin embargo, la Unión Africana dice, hay prohibición de uso de la fuerza entre miembros y no injerencia en asuntos internos, pero le pone un asterisco de aplican condiciones y restricciones. La letra menuda que va abajo. Y esto está en el acta constitutiva de la Unión y es que va a limitar la soberanía estatal a la voluntad y la capacidad del Estado para proveer una protección efectiva a sus ciudadanos. Usted es soberano, yo no me meto con usted y yo no lo invado y yo no hago nada con usted y no me meto en sus asuntos internos siempre y cuando usted tenga la voluntad y la capacidad para proteger a sus ciudadanos. En el momento en el que no la tenga o en el que usted se convierta una amenaza para sus ciudadanos ahí intervengo yo. Y viene el siguiente punto y es el derecho que tiene la unión ojo, la palabra fundamental es derecho que tiene la unión a intervenir en un Estado miembro cuando ocurre una de dos cosas. Por un lado lo que yo llamo los tres grandes que son crímenes de guerra, crímenes de la deshumanidad y genocidio. Por un lado. Y por el otro lado lo que los africanos llaman amenazas al orden legítimo, es decir, cambios inconstitucionales de gobierno. Si ustedes son una monarquía como Marruecos, Lesoto o Eswatini y hay un golpe de Estado en contra del rey es un cambio inconstitucional de gobierno porque su constitución dice que es una monarquía. Si su constitución establece que son una democracia y hay un cambio inconstitucional de gobierno a través de un golpe de Estado ahí tenemos derecho a intervenir. ¿Vale? Repito, derecho a intervenir en consecuencia es el único organismo internacional en el sistema internacional actual que le pone un asterisco de aplicar condiciones y restricciones al concepto mismo de soberanía estatal. Y creo que hay cambios grandísimos. Bien. Pero no solo esto, lo que va a hacer la Unión Africana es crear unos órganos adentro que van a estar en capacidad de apoyar a la Unión en esta nueva percepción de seguridad, en esta nueva aproximación a la seguridad en el continente. Y eso es lo que vamos a llamar la arquitectura africana de paz y seguridad. La arquitectura africana de paz y seguridad. Que empieza por el órgano más importante tal vez el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Un órgano compuesto por 15 miembros que se rotan y que es el encargado de decidir si se interviene o no en un país cuando se presentan alguna de las dos situaciones que ya les mencioné. Cambios inconstitucionales de gobierno por un lado crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad o genocidio por el otro. Y tenemos la Comisión Africana un panel de expertos y estos dos herramientas que ya las vamos a mirar mucho más a fondo. Que creo yo que son la columna vertebral del sistema de paz y seguridad de África. Y un elemento adicional dos conceptos fundamentales que van a aparecer en el acta constitutiva de la Unión particularmente artículo 6b perdón artículo 6b del Consejo de Paz y Seguridad del documento del Consejo de Paz y Seguridad que nos habla de alerta temprana y de diplomacia preventiva. Y esto va a ser fundamental porque África va a decir mire es mucho más barato y mucho más eficiente prevenir conflictos que solucionarlos. Y con la prevención de conflictos logramos salvarle la vida a un montón de gente que no podríamos hacer si esperamos a que el conflicto se desarrolle y después tratamos de solucionarlo. ¿Vale? Y creo yo que este es otro gran cambio. En Naciones Unidas ha habido iniciativas de alerta temprana y de prevención de conflictos no muy exitosas. Creo que la Unión Africana ha logrado desarrollar todo un andamiaje bastante importante para todo el proceso de prevención de conflictos. Que como les digo si nos queda tiempo al final lo vamos a mirar a fondo. Y hay un punto importantísimo y es este. Los organismos subregionales en África. Algo bien interesante es que la Unión Africana va a recurrir a los organismos subregionales a cada una de las cinco regiones que ya existían en África que tenían organismos de integración subregionales y los va a meter dentro del andamiaje o dentro de la arquitectura africana de paz y seguridad. Va a recurrir a ellos los va a utilizar y les va a dar una misión una función dentro de la arquitectura africana de paz y seguridad. Ya lo vamos a mirar más al fondo. Como les decía entonces el principal órgano del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión con una asamblea de jefes de Estado y de gobierno que es el principal órgano y debajo el Consejo de Paz y Seguridad con 15 miembros que van cambiando. No miren todo esto porque son cuestiones netamente administrativas nos interesa aquí abajo dos cosas dos cosas únicamente no nos interesa ni el Comité de Militares porque cualquier Consejo de Paz y Seguridad tiene Consejo Comité de Militares ni nos interesa el panel de expertos porque eso también está en cualquier consejo nos interesan las dos que nos quedan el sistema continental de alerta temprana y la fuerza africana de despliegue rápido que creo yo que son las dos grandes innovaciones de la Unión Africana miremoslas a fondo miremoslas a fondo el sistema continental de alerta temprana entonces como les decía funciona de la siguiente forma y perdónenme que se los pongo un poco colonial coloquial perdón la Unión Africana va a recurrir a los cinco organismos subregionales que hay en África ECOWAS para África Occidental IGAD para África Oriental en aquella época SADEC para África del Sur SEAC para África Central la Unión del Magreb Árabe en fin y lo que va a decir es lo que va a hacer es lo siguiente ECOWAS por favor préste la atención a la situación de seguridad en todos los miembros de su subregión y en el momento en el que usted vea condiciones que puedan llevar o a cambios inconstitucionales de gobierno o a crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra o genocidio grite grite prenda la alarma active el sistema continental de alerta temprana y con eso podemos funcionar ¿vale? y aquí ustedes se dan cuenta entonces que los organismos subregionales son fundamentales en el funcionamiento de toda la estrategia de la Unión Africana de prevención y resolución de conflictos una vez los organismos subregionales gritan o activan la alerta africana el sistema continental de alerta temprana para la segunda parte la fuerza africana despliegue rápido la African Standby Falls hay desacuerdo en esto yo lo estoy viendo como el primer paso hacia el gran ejército africano que vamos a crear estos son batallones contingentes de los ejércitos de los países miembros que están listos con uniforme de la Unión Africana en cada una de las cinco regiones a actuar en caso de necesidad y aquí yo no voy a entrar a mirar o analizar cada uno de los seis escenarios pero sí quiero que ustedes los miren porque vamos a ir desde el escenario menos grave que sería el primero con la participación de consejeros militares de la Unión Africana y organismos regionales africanos dentro de una misión política como lo que ocurrió en Costa de Amarfil y el plazo máximo de despliegue son 30 días ¿vale? Van a mirar misión de observación luego misión de observación creada y coordinada únicamente por la Unión Africana y organismos regionales pero de estos vamos a meter incluso fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y organismos regionales y misiones de despliegue preventivo vamos a tener misiones de mantenimiento de la paz de la Unión Africana para amenazas de bajo nivel en la cual tenemos 90 días para toda la fuerza africana de despliegue rápido pero únicamente 30 días para el envío del componente militar y llegamos al escenario número 6 que es el que me interesa que miremos y es el escenario en el cual hay una intervención de la Unión Africana en situaciones de genocidio y otras violaciones graves al DIH y a los derechos humanos cuando la comunidad internacional no actúa a tiempo este escenario número 6 y Silvia espero que esté de acuerdo tiene el nombre de Ruanda escrito así encima grande en letras de neón que alumbra el objetivo era crear un escenario capaz de lidiar con una situación como la que ocurrió en Ruanda en 1994 cuando la comunidad internacional no actuó a tiempo Silvia me corregirá si estoy mal yo de la verdad es que las cifras no me acuerdo porque las leí hace mucho tiempo pero creo hay estudios que hablan que cerca de entre 300 y 400 efectivos de una misión de paz podrían haber frenado el genocidio ruandés a tiempo para que ustedes sepan el contingente para África Oriental de la Unión Africana tiene 5000 efectivos en este momento quiere decir que estamos hablando de bastante más capacidad de la que hubiéramos necesitado para frenar un genocidio como el ruandés ¿vale? bien continuemos hay dos ejemplos que a mí me gusta mostrar hay muchos más que son la misión africana en Burundi y la misión africana en las islas Comoras para la misión africana en Burundi lo que vamos a tener es lo primero el principal objetivo la eliminación de dinámicas de genocidio que empiezan a surgir en Burundi pero adicionalmente protección a civiles a través del uso de la fuerza ayuda a refugiados y asistencia en la desmovilización la de Comoras es impresionante la isla Danjuan declara la independencia Comoras solicita ayuda la unión africana entra y en 15 días invaden la isla capturan a Mohamed Bakar que era el líder independentista reincorporan la isla Comoras protegen civiles y garantizan el orden público lo de Comoras fue entrar solucionar el problema y volver a salir y aquí vienen las críticas porque claro hay muchas cosas que funcionan pero muchas otras cosas que no y cuando yo presento esto generalmente me llegan con la pregunta bueno pero es que Comoras y Burundi son pequeños si efectivamente Comoras y Burundi son pequeños y son fáciles entre comillas digámoslo de manejar hay otras situaciones en el continente donde la unión africana no ha sido tan efectiva o no ha sido efectiva del todo hablo por ejemplo de la república democrática de Congo con un conflicto previo a la creación misma de la unión africana donde la unión africana no ha participado digamos activamente hablo de Libia donde los intereses extranjeros y particularmente Europa y Estados Unidos eran tan grandes que la unión africana se quedó sin mucha margen de acción para participar ahí pero tenemos otras opciones Darfur por ejemplo la Minoad que es la misión híbrida entre la unión africana y Naciones Unidas con todas las quejas y todos los problemas que tuvo en últimas fue la única que medio frenó el genocidio que estaba ocurriendo medio frenó el genocidio que estaba ocurriendo en Darfur si nos vamos por ejemplo a Somalia hemos tenido intervención de Estados Unidos de Kenia de Etiopía de todo el mundo en Somalia y los únicos que realmente lograron medio recuperar la seguridad en Mogadishu no estoy hablando de todo Somalia estoy hablando de la capital Mogadishu es la unión africana y la misión africana en Somalia entonces tenemos países donde ha habido un éxito rotundo Comoras es uno de ellos ha habido países donde tenemos éxitos parciales podemos hablar de Sudán o de Somalia y ha habido países donde no hemos entrado y creo que ese es uno de los grandes retos que todavía tiene la unión africana para poder participar digamos activamente en la resolución de los conflictos que ya existen ni hablemos del Sahara Occidental y toda la la diplomacia marroquí para ganar apoyos desde África en contra del derecho inalienable de los Saharauis para la independencia en fin donde la unión donde es el Sahara Occidental es un miembro de la de la unión bien yo no estoy mirando el chat Lía asumo asumo que tú después me dirás ¿cierto? así es perfecto y así como hay unas medidas digamos oficiales que vienen desde la desde el acta constitutiva de la unión hay lo que yo llamo las medidas adicionales es decir otras medidas que ha ido tomando la unión africana y que han sido fundamentales en el proceso de pacificación de África son seis principalmente la primera de ellas el uso limitado de medidas de emergencia es decir desde la unión africana empezamos a limitar la posibilidad de los estados miembros de prorrogar indefinidamente la declaración de estados de emergencia o de estados de excepción o de estados de sitio no sé cómo los conozcan en sus países y ahí tenemos casos como el de Egipto que gobernó Hosni Mubarak gobernó en estado de emergencia durante 40 años vale y esto implica limitación de derechos implica el estado como posible agresor de la población etcétera etcétera en ese orden de ideas desde el parlamento africano se empiezan a limitar las medidas de emergencia segundo controla la formación de milicias civiles sanción desde sanciones desde la unión africana para países que empiezan a fomentar y financiar milicias en otros estados pero sobre todo la declaración de Bamako sobre armas pequeñas y ligeras nos damos cuenta que las guerras en África no se pelean ni con armas biológicas ni con armas químicas ni con armas nucleares el problema no son las armas de destrucción masiva el problema son las armas pequeñas y ligeras que como ustedes saben son armas que pueden utilizar hasta tres personas que van desde los machetes que se usaron en Ruanda hasta lanzamorteros que requieran tres personas para ser utilizados estas son las armas que tienen problemas serios y yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero la imposibilidad de lidiar con el tema de armas a tiempo para África Occidental por ejemplo fue desastrosa porque cuando se solucionaba el problema en Sierra Leona las armas pasaban a Liberia y teníamos un conflicto en Liberia y cuando se solucionaba en Liberia pasaba a Guinea después pasaban a Costa de Marfil después volvían otra vez a Liberia después volvían otra vez a Sierra Leona el problema era que claro es una solución muy facilista porque un conflicto no se elimina únicamente quitando las armas de la sociedad pero si dejan las armas tienen con que matar entonces vienen los dos lados de la moneda la declaración de Bamako el nombre exacto yo nunca me lo he podido aprender de memoria porque es la declaración sobre la prohibición de fabricación transporte almacenamiento tráfico comercio etcétera 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 de armas pequeñas y ligeras y desde la Unión Africana empezaron procesos de destrucción de armas que además fueron apoyados por algunos países africanos Sudáfrica en particular que empiezan a utilizar las armas que se usaron en el conflicto en Liberia para hacer monumentos que nos ayuden con memoria histórica y con reparación a las víctimas al mismo tiempo que sacamos las armas de la sociedad y Sudáfrica en eso es es bastante pues conoce el tema tres perdón eficiencia y transparencia del gasto militar y esto es fundamental el objetivo final es que los ejércitos del continente no estén al servicio de la élite de los países sino al servicio de la Unión Africana entonces los ejércitos prestan sus fuerzas a la Unión Africana y ahora las órdenes vienen desde arriba en consecuencia al menos en teoría ya no tendríamos por qué tener una amenaza del ejército del país A contra el país B porque los ejércitos del país A y del país B están dentro de la misma fuerza de la Unión Africana con esto se garantiza el control de las fuerzas control civil de las fuerzas armadas y un control entre ejércitos del continente y otras las otras tres para terminar esta parte Lía tú me avisas cómo voy de tiempo vale todavía me quedan como 15 minutos yo te aviso quedarte a tiempo bien zonas desmilitarizadas y zonas especiales de seguridad para civiles y aquí a mí me gusta usar ustedes se vieron Diamantes de Sangre alguna vez vieron la película Diamantes de Sangre con Matt Damon no es el otro si Matt Damon hay una escena en Diamantes de Sangre donde el protagonista llega a un campamento de refugiados en Guinea encuentra a su esposa y a su hijo adentro del campamento al otro lado de la cerca trata de entrar y no lo dejan no sé si se acuerdan y los dos adentro y afuera empiezan a gritar y están desesperados porque no los dejan entrar ese campamento de refugiados justamente responde a estas dos dinámicas zonas desmilitarizadas y zonas especiales de seguridad para civiles lo que tenemos es un espacio donde si es una zona desmilitarizada sacamos todas las armas que haya adentro de esta zona y la seguridad la garantiza la unión africana desde afuera y adentro que tenemos refugiados civiles lo que sea protegidos desde afuera no desde adentro por la unión africana esa es la primera opción la segunda opción son las especiales de seguridad para civiles sacamos de la zona a todas las fuerzas beligerantes y combatientes incluida las fuerzas del estado y la protección viene únicamente desde la unión africana desde adentro vale porque no dejaban entrar al protagonista de la película o porque no dejaban salir a la esposa del campamento porque adentro no sabemos quién es quién adentro podemos tener a refugiados que huyen de la guerra pero también podemos tener a miembros de la guerrilla que ayudó a efectuar la guerra o podemos tener incluso responsables de genocidio desde el gobierno que estén tratando de huir y como el proceso de identificación de todas estas personas es tan complicado porque muchos salen de su casa sin traer tarjeta de identidad ni absolutamente nada hasta que no podamos determinar quién está dentro de esta zona especial de seguridad o de esta zona desmilitarizada no podemos dejar que entre nos hagan vale y ahí está la responsabilidad de la unión africana en esto y finalmente disminución de fuentes de financiación donde hay un control fiscal de la unión africana esto mucho más a futuro y prohibición de financiamiento de conflictos esto por un lado y a mí esta parte siempre me gusta terminarla con la siguiente frase y es cuando hablamos del África entre el 60 y el 90 estamos hablando de cerca de 35 conflictos armados si miramos el África de hoy cuántos conflictos armados tenemos Somalia República Democrática del Congo República Centroafricana metamos Libia y podemos tener algunos como Sudán o Mali que van y vienen a veces hay a veces no hay pero cuatro cinco seis para ir a la fija y cuando uno pasa de 35 a cinco el proceso de pacificación es innegable ojo todavía falta mucho todavía le falta muchísimo al sistema continental de alerta temprana le falta mucho al sistema a la fuerza africana de despliegue rápido y le falta mucho a la Unión Africana en algunos casos yo creo que Libia y la intervención extranjera en Libia o Somalia son casos que nos muestran claramente los problemas que todavía tiene la Unión Africana en lidiar con los conflictos en el continente pero aún así hay unos resultados que son claros para terminar miremos muy rápido el tema de diplomacia preventiva que es un paso atrás es decir no esperemos a que el conflicto empiece ataquemoslo antes de que empiece y no voy a entrar en muchos detalles acá simplemente se los quiero presentar por encima tres pasos antes de esto el primero el surgimiento o más bien la iniciativa de Dajama Scholl del Secretario General de Naciones Unidas en el 53 de solución de controversias entre estados menores es decir la diplomacia preventiva fue percibida desde un principio no para las superpotencias sino para los países pequeños luego Naciones Unidas lo implementa y lo describe como medidas diplomáticas implementadas para evitar el escalamiento de los conflictos y limitar su propagación y la Unión Africana la adopta a partir de 2002 como una materialización del concepto de diplomacia preventiva con principios de no indiferencia y del derecho a intervenir en estados miembros es decir lo que habíamos visto antes lo interesante de la diplomacia preventiva en África es que ha sido utilizada y por eso África se ha empezado a convertir en un punto de referencia para la diplomacia preventiva ni siquiera en términos de éxito porque algunas de las iniciativas no han sido exitosas en términos de implementación de las iniciativas de diplomacia preventiva y aquí hay tres dimensiones de la aplicación de la diplomacia preventiva en África la primera de ellas una dimensión territorial es decir cómo podemos participar activamente en la prevención de un conflicto entre dos estados por temas de territorio por temas de fronteras la segunda que la vamos a llamar política y electoral es decir interna cómo solucionamos problemas electorales de violencia electoral políticos adentro de los estados y aquí en particular han participado en los casos de Lesoto y Gambia Burundi también pero no fue tan exitoso y tercero amenazas de seguridad entre dos o más estados particularmente en el caso del ejército de resistencia del señor el Lord Resistance Army en Sudán del Sur República Centroafricana República Democrática del Congo Uganda y países vecinos porque tampoco lo podemos limitar únicamente a estos cuatro muy rápido para no para no entrar en muchos detalles en la mediación entre Malawi y Tanzania por la costa del lago del lago Malawi según el acuerdo colonial la frontera está en la costa de Tanzania acá no en la mitad del lago y Tanzania lo que argumenta es que la frontera debe estar en la mitad del lago ¿qué va a ser la Unión Africana? bueno la mediación de Malawi propone una mediación de países que conozcan la realidad de la zona y que puedan llegar a una negociación más que un fallo en derecho Tanzania por el otro lado habla del respeto a las fronteras existentes en el momento de la independencia ¿cómo vamos a concluir esto? para el caso particular de diplomacia preventiva territorial entre Malawi y Tanzania no va a ser la Unión Africana como un todo sino que va a ser la SADEC es decir este organismo subregional ¿por qué? porque necesitamos conocimiento de primera mano regional para poder solucionar el problema claro tenemos la ventaja que hay países grandes entre comillas en la zona como Sudáfrica como Botsuana como Zimbabue que participan activamente en el proceso y lo que vamos a hacer es crear una arquitectura de mediación prevención de conflictos y diplomacia preventiva compuesta por un panel de sabios un grupo de referencia de mediación el panel de sabios es lo que se conoce como el Africa Forum el grupo de referencia de mediación que nos habla de la experiencia y un grupo logístico de apoyo a la mediación y es en el proceso en el que estamos ¿cuál es el avance? que logramos frenar el escalamiento de los conflictos porque ya habíamos tenido incluso enfrentamientos en los cuales el ejército de Malawi había perseguido pescadores tan sanos y viceversa en las aguas del lago Malawi tenemos dos casos adicionales que son los casos del Esoto y Gambia donde nuevamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la región dentro de dentro de África particularmente en el caso del Esoto la mediación estuvo liderada por Sudáfrica Botsuana y Zimbabue literalmente por el presidente Ramaposa de Sudáfrica pero llegamos al punto o más bien en las dimensiones electorales para África nos vamos a dar cuenta que la diplomacia preventiva es fundamental para tratar temas políticos pero que en muchos casos es necesario apoyar en temas de garantía de orden público y para garantizar el orden público para el caso del Esoto se creó la SAPMIL que es la misión preventiva de la SADEC en el reino del Esoto encargada de garantizar el orden público durante las elecciones y algo similar ocurrió en Ghana donde tenemos una misión política liderada por los presidentes de Ghana y Nigeria al mismo tiempo que creamos una misión militar que ayuda con el proceso de presión al gobierno en ese caso de que no quería abandonar el poder después de haber perdido las elecciones y que nos ayuda en el proceso de transición política garantizando el orden público y ya para terminar y con esto finalizo la tercera dimensión que es la dimensión de seguridad internacional es decir esta zona entre República Centroafricana República Democrática de Congo Uganda y Sudán donde actúa el ejército de resistencia del señor y aquí lo que vamos a tener es esfuerzos conjuntos con una misión de Naciones Unidas más la oficina de Naciones Unidas para África Central más la Unión Africana más la organización regional que es la ECAS que le pongo un asterisco porque es la organización regional subregional que menos experiencia tiene y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es la alianza entre Naciones Unidas y la Unión Africana para capacitar a la ECAS en términos de diplomacia preventiva y resolución de conflictos ¿vale? Nuevamente en esta iniciativa fue diplomacia preventiva desde Unión Africana y Naciones Unidas al tiempo que creamos la iniciativa cooperativa regional liderada por la Unión Africana para la eliminación del ejército de resistencia del señor sumado a la misión regional de la Unión Africana con 5.000 efectivos vamos a ver entonces que vamos a tener los dos casos ¿cuál va a ser el resultado? ustedes aquí ven la evolución cuando no había intervención desde Unión Africana y organismos regionales y luego de la intervención aquí al fin en términos de asesinatos y de secuestros con esto finalizo les hablé de pacificación del continente ahora miremos democratización porque son dos procesos que van similares esta nueva percepción de la Unión Africana de responsabilidad de los estados frente a su población implica automáticamente que se fortalezcan los mecanismos democráticos y de control a las élites y a los gobiernos en África ustedes van a ver que en 1985 casi todo el continente era rojo es decir autocracias y pasamos en 2015 a democracias digamos el mayor nivel que es de 6 a 10 espérense borrar eso de 6 a 10 y luego democracias menos consolidadas hasta llegar a autocracias que eran el común denominador en el 85 y hoy tenemos a Eritrea Guinea Ecuatorial y a Suatini única y exclusivamente todavía falta sí tenemos todavía unos países altamente autoritarios acá los que están en rosado tal vez no sé qué color sea ese pero cuando miramos el mapa de África como un todo indiscutiblemente empezamos a ver un cambio radical en la radiografía que le tomamos al continente en el 90 85 en este caso y hoy y hasta ahí llego yo por ahora Lía creo muy bien Jerónimo muchísimas gracias súper interesante empiezo entonces con el primer comentario de Daniela López que pregunta si la Unión Africana ha tomado medidas en el conflicto interno en Sudán del Sur no la Unión Africana ha participado políticamente tal vez Silvia te pueda ayudar más con el tema de Sudán del Sur porque es la zona de ella yo yo el caso de Sudán del Sur en particular no lo no lo sigo mucho yo soy mucho más de África Occidental y África del Sur pero sé que en Sudán del Sur no hay fuerzas de la Unión Africana ha habido participación política eso sí pero en este momento no hay una una misión de la Unión Africana en Sudán del Sur eso sí te lo puedo decir bien Deyanira desde México cuenta que está haciendo una tesis sobre el terrorismo en la zona del Sahel y quiere que por favor le comentes un poco más acerca de la participación del African Standby Force en los Estados Sahelinos y su contraparte con los ejércitos occidentales mira si bien es cierto que ha habido una respuesta de la Unión Africana a temas de terrorismo el ejército de resistencia del señor que les acabo de mencionar es una prueba clara de eso no estamos hablando en ese caso en particular de la zona del Sahel también es cierto que la fuerza africana despliegue rápido como tal no ha sido utilizada en la zona del Sahel particularmente para el tema del terrorismo ha sido utilizada desde lo político por ejemplo en la crisis en Mali ahí si utilizamos la fuerza africana la hemos utilizado con tropas incluso de COWAS en la crisis política en Gambia la hemos utilizado en algunos casos en Costa de Marfil en fin pero Silvia tú has visto una estrategia desde la fuerza africana despliegue rápido particular para para el terrorismo en el Sahel no 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 porque en realidad si ahí en realidad tenés en realidad tenés este la el G5 Sahel dirigido por Francia más la fuerza multinacional conjunta de Nigeria y de los países y la avión africana tiene una misión política ahí que que colabora con una misión de Naciones Unidas pero no la fuerza de despliegue claro y ahí tienes el ejército francés que también ha sido super reacio a que entre cualquier otra fuerza militar por esas zonas eso operación más grande es esa sí eso en todo caso seguramente después a lo mejor le pueden recomendar algún material a Deyanira que la pueda apoyar en su en su tesis claro que sí bueno pregunta Juan si existen estos mecanismos de intervención rápida por qué no hubo una intervención decisiva en la zona de Cabo Delgado en Mozambique nos hace falta Ricardo acá el problema es que la SADC no llamó la atención de la Unión Africana o qué pasó yo creo a ver yo creo que lo primero que habría que decir y lo repito porque ya ya lo dije en la exposición es que si bien ha habido unos avances muy importantes en términos de prevención y resolución de conflictos en África la capacidad de la Unión Africana no es omnipresente omnipotente y tenemos mil problemas vale en Cabo Delgado tenemos el surgimiento de grupos pero yo no sé en qué medida por ejemplo para la estabilidad del continente sea más es decir a la hora de tener que decidir a dónde lo mandas yo no sé en qué medida Mozambique pueda llegar a ser más importante en términos de prevención de desestabilización generalizada que Somalia por ejemplo o que otros países del Sahel por ejemplo en Mozambique particularmente tienes otro actor importante que es la SADEC que con el tú has tenido una participación muy activa de países como Sudáfrica Botsuana y Namibia en los procesos de estabilización de la zona la tuviste en Lesoto con la crisis política que devino una situación de inseguridad y de violencia complicada que incluso llegaron a matar al jefe de la de la Policía Nacional de Lesoto etcétera etcétera a lo que voy es que yo no sé si para el caso de Mozambique estemos hablando de capacidad es decir de si la Unión Africana está en capacidad en este momento de entrar o de si lo estamos trabajando a nivel político desde la SADEC y desde la Unión Africana o por ser la zona de influencia natural de Sudáfrica se esté trabajando desde Sudáfrica con SADEC y la Unión Africana la hayamos dejado un poco aislada ¿estamos de acuerdo o si yo creo que la época el periodo de preguntas lo deberíamos tener los dos porque es que nos complementamos en temáticas perfectamente perfectamente yo considero además que el conflicto del Cabo Delgado que entiendo hacia qué lado va la pregunta es un conflicto absolutamente olvidado que no lo registran ni los medios de comunicación digo la prensa internacional le presta poca atención que si yo comparado con Muto Haram por ejemplo o con los conflictos del Sáfere porque eso está más cerca de Europa digamos la realidad también y todavía pasa me parece a mí el conflicto del Cabo Delgado como un conflicto interno del Estado en el que todavía el Estado de Mozambique tiene la posibilidad de reaccionar entonces siempre se trata que la intervención internacional por el concepto de responsabilidad de proteger del tablaje del Únimo antes sea la última instancia y todavía no han agotado la última instancia dentro de Mozambique así lo veo yo de todas formas ese es un conflicto absolutamente olvidado lo otro que se me ocurre Silvia ahora que tú estabas hablando es que en la zona las otras dos intervenciones que ha habido en la zona que son Comoras y Lesoto que es la zona de influencia de la SADEC como te digo en Lesoto la intervención fue cuando el sistema electoral o la crisis electoral significó ya una desestabilización casi que absoluta del Estado y significó que si no entrábamos la situación de seguridad se iba a desbordar pero ya no había otra opción en el caso de Comoras la declaración de independencia de Anjuan atentaba directamente contra uno de los artículos del acta constitutiva de la Unión que si no estoy mal es el 4B si no estoy mal pero me puedo equivocar que es el que habla de el respeto a las fronteras establecidas durante la colonia por lo tanto es el artículo que se crea para evitar la atomización de África en mil países porque lo que estamos haciendo es garantizando las fronteras creadas por Europa aquí estábamos rompiendo una de las fronteras que había creado Europa en Comoras ¿me hago entender? entonces al atentar directamente contra uno de los artículos de la carta ahí es cuando entramos en Mozambique no ha ocurrido nada a lo anterior y yo creo que Silvia tiene razón cuando dice que todavía hay instancias nacionales que pueden ser utilizadas para el caso de Cabo Delgado bien por si acaso si visitan nuestro canal de YouTube tienen una excelente exposición sobre el caso de Cabo Delgado en diálogo salada pregunta Valentina militarmente ¿qué papel tiene Sudáfrica en la Unión Africana? mira Valentina todos los países miembros de la Unión Africana donan entre comillas efectivos para las fuerzas africanas de rápido y lo hacen dependiendo de la capacidad del PIB de quien sea el Estado no todos pueden donar lo mismo pero para el caso particular de Sudáfrica Sudáfrica ha tenido una participación de pacificador en muchos casos no tanto en otros y ha utilizado sus tropas a nivel país no en el marco de una misión de la Unión Africana en algunos países a Ruanda mandó tropas a la República Centroafricana ha mandado tropas mandó tropas al Lesoto el Lesoto fue a nombre de la SADEC no a nombre de Sudáfrica en particular pero eso yo me atrevería a decir que militarmente hay participación de Sudáfrica pero la forma como está estructurada la fuerza africana de Estegue rápido no permite que es decir el liderazgo será político pero no será dentro de la misión militar porque la misión militar lo que defiende son los intereses de la Unión Africana no de Sudáfrica en particular entonces Sudáfrica podrá influenciar que hace la misión desde Addis Abeba en términos políticos pero adentro no Sudáfrica obviamente es uno de los ejércitos más grandes del continente y el contrapeso es siempre Nigeria que es el otro gran poder militar en el continente con algunos del norte como Argelia y Egipto o incluso con Etiopía que es también otro gran poder militar de la zona pero digamos que en las en las fuerzas conjuntas no se ha visto esta hegemonía de estos países en particular se ve en las discusiones políticas bien Alberto nos está preguntando te está preguntando cómo influye sobre el proceso de la Unión Africana la creciente presencia económica y diplomática del Estado Chino y otros estados asiáticos en el continente africano no nos podíamos liberar de la pregunta ¿cómo se llama de que nos hizo la pregunta Lía? Alberto que ayer nos hizo un aporte bibliográfico muy bueno Alberto mire con China yo Jerónimo tengo problemas en particular porque es que uno a China la puede ver como desde el Salvador hasta la peor maldición de África y tú encuentras artículos sustentados que te muestran todo el espectro ¿vale? ni siquiera sé cómo presentarlo yo creo que lo que podemos decir es en términos de integración del proceso de la Unión Africana yo creo Sil y me corrijes si crees que estoy equivocado yo creo que el proceso político de integración de la Unión Africana ha sido bastante africano es decir ha venido bastante de los propios líderes africanos y es un proceso liderado financiado y ejecutado por África si pero no te olvides que hubo financiamiento chino desde la sede hasta la construcción de de los edificios más importantes de la Unión Africana pero no solo China es verdad es verdad pero digamos que el proceso político ha sido muy africano lo que pasa es que en África están ocurriendo muchos procesos simultáneos desde la democratización y la pacificación de la que estábamos hablando hasta la integración en la Unión Africana hasta unos procesos de desarrollo económico brutales y yo quiero que tengamos en cuenta por ejemplo que en los últimos 20 años cerca de 400 millones de habitantes han salido de la pobreza y están ahora en la clase media es decir estamos hablando de un crecimiento y un desarrollo económico que son importantísimos y que tiene que ver con la estabilización de África por un lado pero que también tiene que ver con la entrada de otros actores que históricamente no habían estado en África tiene que ver con una salida entre comillas de los de los tradicionales en Europa es decir Francia Reino Unido y demás porque si han sido desplazados y por un ingreso no solamente de China estamos hablando de un ingreso también de India estamos hablando de un ingreso de Brasil estamos hablando de Turquía estamos hablando de países de Medio Oriente estamos hablando de Japón y Corea estamos hablando de Indonesia de Malasia que también han tenido una participación importante en África en ese orden de ideas si hay una disposición de los africanos a trabajar con todos los anteriores particularmente con esos tres o cuatro que les mencioné al principio China, India, Brasil Turquía y tú tienes incluso el foro África China tienes el foro África India tienes el foro África Brasil que les que claro se traducen en un montón de cooperación que se traducen en un montón de proyectos de inversión que se traducen explotación de recursos naturales por parte de ellos en África etcétera etcétera y que asumo tiene una influencia también política sobre el continente lo que pasa es que yo sí creo que en el caso particular de la unión africana como unión si se ha mantenido la africanidad y la orientación africana desde África y para África de la unión entonces no quiere decir que la unión no fomente las ruedas de negocios o las reuniones o los foros con China pero el funcionamiento de la integración como tal yo sí creo que es bastante africano la influencia la vas a ver en todas partes y cada vez más aterrizas en cualquier aeropuerto en África y ves las señales también en chino lo ves en Botsuana lo ves en Yamena en Chad y lo vas a ver en Luanda Angola está invadida por los chinos pero en la unión africana lo veo lo veo más difícil en el resto sí está pero en el proceso de integración no bien yo dejo de lado para que vos revises después los comentarios laudatorios y el agradecimiento por la exposición que todos van dejando voy directamente a las preguntas Alejandro quiere saber qué papel tuvo la unión africana en la protección del medio ambiente la atención de desastres naturales y los conflictos por recursos naturales vitales como el agua me la ponen difícil ninguno 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 hay iniciativas desde la unión africana que están empezando a prosperar hasta ahora ningún conflicto de los que ha intervenido la unión africana ha sido particularmente por medio ambiente es decir explícitamente causado por medio ambiente y tenemos unas tensiones muy fuertes la gochad en fin pero sí he visto por ejemplo que cada vez más la unión africana está apoyando el proyecto del gran muro verde africano que no sé si lo conozcas que vas de Senegal hasta Etiopía Eritrea Yibut y no me acuerdo dónde termina que lo que pretende es frenar la expansión del desierto del Sahara y hay financiación y hay un montón de proyectos productivos en torno a este modelo y cada vez más vemos a la unión africana participando en iniciativas de prevención de cambio climático y de temas medioambientales pero no tanto desde la unión africana como desde la NEPAD que es la encargada de los proyectos medioambientales que si bien hay una relación con la unión africana no son lo mismo la NEPAD es la nueva alianza para el desarrollo de África que es mucho más en temas medioambientales y de cooperación etcétera etcétera Bien Cristal Lisset dice que en México tampoco es la excepción porque en las zonas rurales también existen grupos locales conocidos como autodefensas entonces primero dice espero no errar en esta información pero la unión africana nunca ha impuesto medidas coercitivas ¿podría haber una excepción sobre grupos armados como Boko Haram o Al-Shabaab? Es que la unión africana no es decir podría entrar con fuerzas armadas a luchar contra estos grupos pero cuando hablamos de medidas coercitivas los miembros de la unión africana son los estados quiere decir que las medidas coercitivas irían en contra del estado no en contra del grupo terrorista porque en ese orden de ideas yo me atrevo a decir lo siguiente según el modus operandi lo que yo he visto del funcionamiento de la unión africana hasta el momento es que cuando tenemos cambios inconstitucionales de gobierno lo que tenemos son sanciones entonces se suspende al país de la unión africana y se le aplican sanciones etcétera etcétera pero por cambios inconstitucionales de gobierno no suele haber intervención mientras que la intervención militar se reserva para crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra de genocidio o como vimos en el caso de comoras hechos que atenten directamente contra el acta constitutiva de la unión contra principios fundamentales de la unión yo no sé es que el objetivo ahí no sería sancionar al estado sino ayudar al estado a luchar en contra del del grupo terrorista en ese orden de ideas medidas coercitivas en contra del estado no no te no al lugar no al lugar sería mirar cómo apoyamos militar en inteligencia o de cualquier forma al estado que está luchando contra el grupo para que pueda tener éxito en contra de él bien la segunda consulta de cristel es hasta qué punto puede la unión africana poner en práctica su derecho a intervenir sin que se generen más tensiones en la región bien esta creo que es fácil cristel la unión africana a pesar de tener el derecho digamos legal a intervenir no es que pueda intervenir donde le dé la gana se requieren dos tercios de los miembros del consejo de paz y seguridad para que se apruebe la intervención de la unión africana en alguno de los países vale y solemos requerir la autorización del país que se va a intervenir solemos vale entonces este digamos pseudo consenso porque dos tercios es más que la mitad más uno nos debería llevar a que a que no haya mayores tensiones cuando se aprueba una intervención por parte del comité del consejo de paz y seguridad y es justamente ese era el objetivo que no fuera una herramienta que podamos usar indiscriminadamente sino que haya también un control dentro de la unión bien la tercera consulta que tiene es que tan ambiciosa y desafiante se visualiza el cumplimiento de la agenda 2063 cristel yo te voy a ser honesto con esta respuesta desde lo que yo veo yo soy consciente de los interminables problemas que todavía tiene áfrica en términos particulares de integración si europa que tiene un montón de recursos más ha tenido todos los problemas que ha tenido pues miremos a áfrica yo creo que áfrica ha tenido muchísimos más avances al menos en términos de seguridad que europa por ejemplo pero menos avances en términos de integración política como tal aún así yo tengo que decirte que estoy gratamente sorprendido de lo que la unión africana ha logrado hacer desde 2002 creo que es un proceso que si bien tiene fallas es un proceso exitoso y es un proceso que incluso en términos de derecho internacional le ha aportado demasiado al sistema internacional creo que han sido innovadores y creo que han logrado no sólo en el papel sino en la implementación generar unos cambios importantes dentro del sistema y unos cambios importantísimos para áfrica en temas de implementación de la agenda 2063 es una agenda muy ambiciosa y lo que te puedo decir con plena certeza es que habrá unas cosas que se cumplan y otro montón que no se van a cumplir pero el hecho de que áfrica esté trabajando desde áfrica para áfrica con una organización que está funcionando con fallas pero que está funcionando creo que ya es un avance brutal entonces yo creo que más allá del creo que tendría que terminar con esto habría que cambiar el pesimismo histórico con el que miramos a áfrica por un optimismo moderado de aquí a futuro porque creo que hay razones para un optimismo moderado uy me quedó bonita esa afirmación ¿cierto Silvia? muy bonita me quedó linda esa afirmación quiero decir la tomamos la tomamos Alexander comenta que el golpe en Mali es un caso aislado o muestra un reflujo autoritario desde ese panorama que nos mostrás hasta 2015 y quiere saber cómo pensás vos que impacta la presencia china en África en los procesos de pacificación y de democratización a que estás aludiendo continuando la pregunta de Alberto si creo que Mali es un retroceso yo no creo porque incluso dentro del proceso de pacificación y de democratización de África de que estamos hablando los golpes de Estado nunca han desaparecido se disminuyeron considerablemente pero nunca se han desaparecido es decir ocasionalmente tenemos uno acá uno allá etcétera ocasionalmente tenemos casos como el de Gambia que históricamente había sido uno de los estables y cuando ya me pierde las elecciones dice yo no me voy entonces toca entrar y sacarlo pero yo no veo y creo que Silvia está de acuerdo yo no veo una tendencia de regreso de los golpes de Estado que teníamos antes no tendremos uno que otro ocasional aquí y allá particularmente en los países más inestables que no han logrado esta consolidación digamos democrática pero no veo eso participación de China en los procesos de resolución de conflictos miren yo no soy experto en China pero sí creo que todo el mundo argumenta que China que a China no le importa con quién con quién negociar es decir que no importa si es un gobierno autoritario o si es un gobierno democrático y hemos visto a China trabajando muy cerca con los gobiernos más democráticos del continente Botsuana Sudáfrica Ghana y Namibia como la hemos visto negociando con Sudán de Al-Bashir y con la Eritrea de Isaías Afeuerqui y con la Guinea Ecuatorial de Denguema y con la Angola de Dos Santos Yo me atrevería a decir que es una posición mucho más pragmática es decir no nos interesa el sistema o el régimen político en particular pero creo que una estabilidad política dentro del país sí facilita el ingreso de China a lo que quieran entrar ya sea a construir trenes o a construir o a explotar minas o a lo que sea entonces yo creo yo sí creo que China ha tenido un papel de apoyo a la pacificación más no a la pacificación y a la estabilización más no necesariamente una democratización que creo que hay una gran diferencia diría yo eso bien Néstor quiere preguntarte si ves alguna implicación de la Unión Africana como mediadora respecto del conflicto de Libia lo que pasa es que yo creo que Libia es un caso atípico Libia es el último gran caso donde las potencias se metieron de cabeza donde el tema no se manejó desde la Unión Africana sino desde Naciones Unidas incluso con la oposición de los países africanos a la intervención de las grandes potencias en Libia yo me acuerdo del discurso sudafricano que era miembro no permanente del Consejo de Seguridad oponiéndose a la intervención en Libia los intereses son demasiado grandes por parte de Occidente Estados Unidos Francia Reino Unido Italia y podríamos sentarnos a hablar de Libia cuatro horas porque incluso en la en la llamada primavera en Libia y en la caída de Gaddafi hay un montón de inconsistencias que uno tendría que sentarse a cuestionar ¿vale? Lo que sí es cierto es que la Unión Africana justamente por esos intereses y porque se manejó desde la Unión desde Naciones Unidas no tuvo una participación activa ni política ni militar desde el principio en Libia yo no sé en qué medida la Unión Africana tenga la capacidad en este momento de sentarse a mediar con tantos intereses desde afuera y con tanto petróleo disponible para Europa que está a 15 minutos de Italia en avión ¿me hago entender? no sé yo no creo que creo que Libia es el bicho raro creo que es el caso atípico donde el margen de acción de la Unión Africana está bastante más limitado creo yo bien nos estamos acertando a las preguntas finales para dar paso a la siguiente exposición nos dice Andrés si la democracia preventiva es tan efectiva tal como se pudo ver en la exposición bueno él se pregunta porque en realidad los colegas se dedican al abordaje a África si esos procesos existen en América Latina pero fundamentalmente se interesa por cómo se entienden los conflictos étnicos dentro de la democracia preventiva bueno primero es diplomacia preventiva no democracia preventiva en América Latina diplomacia pero es que cuáles son los problemas en América Latina Colombia que es la piedra en el zapato de siempre ahora Venezuela entonces pero ya Venezuela está entonces preventiva no porque ya porque ya Venezuela está yo no sé y en América Latina es que no hablemos de América Latina porque es que aquí cada cual va para su lado y aquí no tenemos la unidad que tiene África en torno a este tipo de temas aquí hemos sido incapaces de sentarnos en una mesa a caminar todos para el mismo lado particularmente el país donde yo estoy sentado la diplomacia si es que se le puede llamar diplomacia perdónenme la opinión a la defesio que tenemos en este país de lo que hace cancillería no hay forma entonces yo no creo que sean comparables porque no tenemos la seriedad para no la hemos tenido en términos de integración ahora conflictos étnicos y diplomacia preventiva yo ahí voy a decir algo y es que yo Jerónimo Delgado en particular odio odio con todas las fuerzas de mi alma la expresión conflictos étnicos esa expresión creo que nos devuelve a una a un espacio de premodernidad con el que solíamos asociar a África y que creo que ya no da lugar y además cada vez me convenzo más de que la para que fuera un conflicto étnico tendría la causa del conflicto tendría que ser que tú eres de la etnia X y yo soy de la etnia Y o llama las comunidades o llámalas como las quieras llamar y si tú te pones a mirar todos los conflictos en África te vas a dar cuenta que la identidad te puede jugar un papel importante en potencializar el conflicto o en potencializar odios o en generar un enemigo crear un enemigo de un yo frente a un otro diferente pero las causas siempre van a ser acceso al poder o acceso a recursos punto no hay más entonces te mato porque tú tienes el poder y yo lo quiero o te mato porque tú tienes los recursos y yo los quiero o viceversa y da la casualidad de que el grupo A y el grupo B pueden caber en una categoría o en una comunidad específica y utilizamos esa diferenciación para sustentar y justificar el conflicto pero realmente no son las causas entonces yo Jerónimo personalmente odio, detesto la expresión conflicto étnico no sé si estén de acuerdo o no pero pues eso en consecuencia yo no creo que haya una relación directa entre diplomacia preventiva y lo étnico hay una relación entre diplomacia o más bien el interés de la diplomacia preventiva es prevenir conflictos y como vimos para el caso particular de África lo están haciendo en tres niveles diferentes uno para fronteras para conflictos interestatales otro para crisis electorales y políticas dentro del estado que puede tener el elemento identitario que usted menciona en este momento y otra para amenazas multinivel en varios estados que podría funcionar también en el caso en el que usted tenga un grupo terrorista o un grupo guerrillero que esté identificado particularmente con una comunidad específica en contra de otras comunidades que pueden estar por ejemplo en el gobierno pero no creo que lo étnico sea lo determinante ahí lo determinante es cómo prevenimos conflictos y como es diplomacia preventiva el objetivo es entender las causas que están llevando a la generación de tensiones para poder solucionarlas ya sea a través de una mediación política o a través de una conjunción entre la mediación política y una fuerza coercitiva que apoye esa mediación política y que en algunos casos incluso obliga a las partes a dejar de pelear antes de que la violencia se generalice bien Juan nos pregunta en cuanto a Cabo Delgado ¿puede que el mismo estado de Mozambique retarde la acción de la Unión Africana? y dice esto porque trajeron mercenarios sudafricanos y luego se dijo que iban a pedir ayuda rusa pero es que los mercenarios sudafricanos también hay que pensar en ellos llevan dos décadas sin tener nada que hacer después del apartheid hay que ponerlos a hacer algo no hablando en serio mira yo sí creo que a ver que la Unión Africana tenga que entrar a mi país implica automáticamente una debilidad de mi país y una imposibilidad de mi país para solucionar sus propios problemas eso también hay que tenerlo en cuenta entonces a mí no me parecería extraño que los países optaran por la intervención y que la Unión Africana optara por la intervención militar como última instancia y los países directamente afectados para que los países directamente afectados puedan tomar las medidas que ellos consideran importantes necesarias para solucionar el conflicto desde abajo desde adentro sí yo creo yo creo que y el caso particular de Mozambique Mozambique viene de una guerra civil que se acabó en el 92 fueron los acuerdos de Roma cierto que se acabó en el 92 y que estamos tratando de consolidar no sé si democracia aplique porque el frelimo estaba en el poder y seguirá en el poder hasta el último de los días pero pero unos procesos mucho menos violentos mucho más estables hay una participación china brutal sudafricana brutal y yo creo que el el gobierno mozambiqueño o Mozambique en particular si ha estado en un proceso de de demostrar afuera una cierta estabilidad y llegar con la unión africana implicaría que ese proceso no fue exitoso por ejemplo implicaría una incapacidad del estado para controlar su territorio y para controlar la situación de seguridad adentro entonces creo yo que habría que mirarlo por ahí no sé muchas de las preguntas que me han hecho son especulación ¿no? también porque porque habría que estar en el palacio de gobierno en Maputo para saber cuál es la aproximación real frente a la a la posibilidad de una intervención de la unión africana pero también habría que decir que la unión africana tampoco manifestaba interés de entrar a solucionar Cabo Delgado en ningún lado o sea yo no he visto que la unión africana haya se ha discutido el tema sí pero no se ha discutido el envío de tropas bien eh Leonel te pide que comentes la situación en Eritrea estado que muchos medios de comunicación caratulan como la Corea del Norte de África Isaías mire Isaías Aferwerki tiene el problema de estos eh Freedom Fighters que lucharon por la independencia del país y cuando llegan al poder se quedan con absolutamente todo y controlan absolutamente todo es tiene menos libertad de prensa que Corea del Norte y eso ya es un nivel importante están Eritrea Corea del Norte Turkmenistán creo que es en ese orden eh y además es un estado muy cerrado es decir conseguir una visa para Eritrea es absolutamente imposible y hay un control absoluto el acuerdo de paz con Etiopía abrió un poquito a Eritrea eh a Fewerki había sustentado su control férreo de todas las de todas las esferas del estado justamente en la guerra con Etiopía y ahora que ya la guerra con Etiopía no está entonces Etiopía y Eritrea se unieron para matar a los del tigre ¿vieron? eh pero aún así yo me atrevería a decir y teniendo teniendo monarquías absolutas en África como la de Suatini yo me atrevería a decir que tal vez el régimen más autoritario de África sea el de el de Eritrea muy por encima del de Guinea de Ecuador creería yo no sé Silvia qué opine pero yo sí bien eso pero no no sé específicamente me dice que comente pero no sé específicamente qué quiere que le diga de Eritrea más allá de de eso pues uno podría hablar del conflicto con Etiopía y nos demoramos tres horas más y podríamos hablar del conflicto con Yemen y nos demoramos tres horas más además bastante conflictivo ¿no? porque ha tenido conflicto con todos menos con Sudán con todos los países con los que limita menos con Sudán con Yemen por las islas Hashish con Djibouti por Ras Dumeira creo que es que se llama la frontera entre los dos con Etiopía ni hablemos que todavía hay zonas de la frontera que no han sido delimitadas tuvimos necesidad de mandar tropas de la Unión de las Naciones Unidas mejor dicho pero era el modus operandi es decir lo que pasó en Eritrea pasó también en Zimbabue con Mugabe el freedom fight que lucha por la independencia llega al poder y se queda con todo y pasó bueno en Guinea Ecuatorial pero después el sobrino le pegó el tiro al tío pero la dinámica es la misma ¿me van a entender? era el África de los 90 el África de antes bien bueno yo creo que te hemos preguntado de todo y esto va a seguir me parece excelente la dinámica que puedan establecer en las respuestas Jerónimo Silvia me parece muy bueno Jero te invito por favor a leer la cantidad de buenos comentarios y agradecimientos y tal y vamos a pasar ahora a Silvia cuya exposición va a ser Reconciliación y Medio Ambiente en Ruanda la visión 2020 y el posgenocidio y les cuento brevemente detalles curriculares de Silvia Perazo es magíster en historia es docente titular de grado y posgrado en distintas universidades tengo acá las siglas bueno Universidad Nacional de la Matanza Universidad de El Salvador Universidad de Palermo Universidad de la Defensa Instituto Superior del Profesorado Doctor Joaquín B. González de Argentina y además de su desempeño en actividades académicas Silvia tiene otro costado de acción ha participado también de diversos foros internacionales Civil 20 en Arabia Saudita 2020 UNGA la conferencia específica UNGA en 2019 en Estados Unidos Women 20 2018 en Argentina etcétera etcétera es presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina es miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales miembro del Departamento de África del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata coordinadora de la Comisión de Cultura y Paz perdón Paz y Ciudadanía del Consejo Consultivo para la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina y finalmente del mismo modo que Jerónimo y yo es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Africanos por supuesto del mismo modo que los otros colegas es autora de distintas publicaciones sobre esta y otras temáticas bienvenida Silvia te escuchamos bueno muchísimas gracias a todos se escucha bien se escucha muy bien se escucha perfecto muchísimas muy bien muchísimas gracias gracias Fero por tu exposición me ha sacado varias cosas con lo cual es genial porque así no tengo que volver sobre eso y ya te voy a usar también para hacer un intercambio de ida y vuelta cuando lleguemos al final que sabés que esto nos encanta con Jerónimo en realidad voy a empezar de otra forma como lo tenía ahora les les comparto la publicación con Jerónimo en realidad solemos discutir sobre la Unión Africana porque tenemos puntos de vista a veces diferentes respecto de eso pero me quedé con esa frase que ahora no puedo repetir tan genialmente como la repetiste vos y que hay también un posteo en el dos posteos en el chat ¿no? estoy viendo el de Daniela que dice muy de acuerdo en la importancia de reconocer el progreso de la región yo quisiera que y ahora ya me meto en el tema de Ruanda no dejáramos de perder de vista que la Unión Africana es un organismo internacional con todo lo devaluado que están los organismos internacionales en nuestro actual sistema internacional y con todo lo devaluado que están no solamente respecto de los estados sino también respecto de lo que un colega mío llamaría la gobernanza de múltiples partes donde cada uno va buscando los aliados que le convienen para distintos en distintos momentos y prefiere actuar con esos aliados en vez de actuar directamente a través de la validez que puede tener un organismo internacional en ese mundo ¿no? la Unión Africana ha podido ser gestión de crisis ¿no? mucho más eficientemente ¿no? y lo digo como presidente de Anuar mucho más mucho más eficientemente que las mismas Naciones Unidas ¿sí? la última intervención de Naciones Unidas es la de Libia que hablaba Jerónimo antes nada menos que la de Libia un desastre que terminó con un país autoritario todo como ustedes quieran ¿no? con un sistema autoritario y demás pero les recuerdo que por la autodeterminación de los pueblos el sistema político corre ¿no? por cuenta de los habitantes de ese país ¿no? hoy no tenemos una Libia tenemos tres después de la intervención de Naciones Unidas a través de la resolución 1793 y la intervención de la OTAN y después de todas potencias cada uno siguiendo sus intereses en el mismo estado ¿sí? no nos podemos olvidar que desde esa vez ¿no? Naciones Unidas no intervino en Siria por el fracaso de Libia no intervino en Yemen no intervino en la cuestión de los rohingyas ¿no? entonces en ese vacío que dejan las Naciones Unidas la Unión Africana tiene un rol que jugar ¿no? probablemente por lo menos para mí que amo la historia de Ruanda y que me dedico a la historia sobre todo de África Central y África del Este el peor fracaso de Naciones Unidas haya sido el de Ruanda pero si ustedes digamos colocan en perspectiva lo que hacen los organismos internacionales en la gestión de conflictos y la gestión de paz la verdad que los avances que significa lo que ha podido hacer la Unión Africana son avances enormes dentro del ser internacional hay respecto al terrorismo después si quieren lo podemos hablar ningún organismo internacional tiene capacidad para hacer frente al terrorismo ¿no? y esto me juego en decirlo porque en definitiva aquellos aquellos golpes que se le han pegado al terrorismo lo han pegado coaliciones de estados y no los organismos internacionales empezando por el tema de la desterritorialización desterritorialización que tienen este digamos que como modus operandi las redes terroristas y el acceso a las armas de última generación que tiene ningún organismo internacional se puede enfrentar a ellos de forma convencional esto aplica para el terrorismo en el Sahel para el norte de Nigeria inclusive para el Cabo Delgado como aplica para el terrorismo en Medio Oriente o sea sin meterlo en Medio Oriente que no es mi cuestión les decía antes que yo considero que por ahí uno de los más graves fracasos acá sí ya metiéndome dentro de la cuestión nuestra digamos de lo que venimos a hablar que es de Ruanda y Medio Ambiente y Pacificación probablemente uno de los fracasos más terribles que haya tenido la comunidad internacional se ha visto en Ruanda donde ustedes ven una conjunción de factores que van desde el accionar de Naciones Unidas hasta el accionar individual de diversos estados que han sido partícipes y cómplices del genocidio y que han puesto a Ruanda digamos dentro de la escena internacional porque eso también hay que decirlo todos los que estamos acá estamos hablando de Ruanda porque la conocemos por el genocidio probablemente salvo los que eran africanistas en la década del 80 no es mi caso por la edad digo no es mi caso pero los que lo hacían sí lo conocían pero realmente ni en la historia ni en las relaciones internacionales había tenido un especial interés sí en África Central pero no particularmente en Ruanda y es un poco el genocidio lo que pone a Ruanda y esa barbaridad y esa terrible vergüenza de la humanidad por lo que hablábamos recién de la complicidad y demás lo que coloque a Ruanda dentro de los primeros planos internacionales entonces si me permiten un segundo para no seguir hablando en ascuas les voy a compartir una una diapositiva nada más que como para ir para ir guiando un poco qué es lo que lo que estamos diciendo no vamos a hablar específicamente de genocidio sino más bien del postgenocidio sobre todo focalizándonos en dos cuestiones la cuestión de la paz que tiene tanto que ver con la reconciliación y la cuestión del medio ambiente que por ahí pareciera que no tendría mucho que ver pero que el actual gobierno de Ruanda le ha dado un rol al medio ambiente tan importante o paralelo digamos a los procesos de unidad y a los procesos de paz respecto de esto y acá voy a tomar también la pregunta de los conflictos étnicos Jerónimo ya ha ido toda la explicación no vale la pena que yo la dé gracias Jerónimo porque así no tengo que explicar eso yo me atrevo a decir no me gusta generalizar y mucho menos en historia no me gusta generalizar pero en general los conflictos no son étnicos atrás de los conflictos étnicos hay otra cosa lo que sí digamos la intensidad no es sinónimo de conflicto per se en todo caso podemos hablar de otra cosa primero ya el término étnico yo difícilmente lo diga a veces lo uso para que se entienda pero en realidad yo prefiero hablar de cultura naciones o identidades el término étnico digamos fue digamos acuñado por los colonizadores europeos precisamente para designar las culturas africanas a las que ellos digamos concebían más atrasadas que las naciones europeas entonces no las pudieron llamar naciones las llamaron etnias cuando uno habla de etnicidad o de etnia lo hizo con un con una visión absolutamente peyorativa del proceso que está estudiando si no piensenlo ustedes miren les voy a poner un ejemplo muy gráfico con la caída del del muro de Berlín y el estallido de una serie de conflictos internos 125 conflictos estallaron en la década de los 90 en distintos continentes cuando se hablaba del conflicto de la Ex-Ugo en la Vida se hablaba de un conflicto nacional y paralelamente a eso cuando se hablaba de Ruanda o de Somalia se hablaba de un conflicto étnico y ahí estaba la diferencia uno era por los valores de la nación y de la libertad y lo demás era un conflicto étnico los conflictos étnicos en general suelen ser ancestrales intratables no podemos hacer nada porque es así a Mende que había un error muy serio respecto al conflicto de Somalia y que claramente no es un conflicto étnico porque es clánico y es entre ellos esto se escucha muchas veces en Somalia se pelean las etnias entre sí bueno no es así porque es el clan Somali que está dividido en varios subclanes en realidad no resiste ni siquiera ningún análisis por eso yo prefiero hablar de identidades cuando hablamos de Ruanda todos nos remitimos a las dos identidades que conocimos en ese momento los putus y los tutsis y cuando cuando lo catalogamos como un conflicto identitario o como un conflicto étnico efectivamente siempre se apela en términos sociológicos a la ancestralidad o sea el conflicto es ancestral entonces no podemos hacer nada porque se odian de hace mil años y entonces es un conflicto intratable teoría de conflictos esa es una de las categorizaciones solamente para entender y comprender sobre todo el final de esto y si Ruanda se encamina realmente hacia una reconciliación déjenme decirle que esas dos identidades la palabra tutsi es un etnónimo que si remite a un origen común probablemente fuera de Ruanda no está claro el origen de los tutsis no se ha podido determinar en cambio el término hutu en realidad tiene una connotación socioeconómica el hutu es el que sirve a los tutsis eran los sirvientes siglo XVIII, XIX principios del siglo XX eran los sirvientes o aquellos que tenían ciertos vínculos de vasallaje respecto de sus patrones tutsis los tutsis tuvieron conciencia de sí mismos claramente identificable digamos desde el punto de vista histórico mediados finales del siglo XIX los hutus recién tuvieron conciencia de sí mismos se catalogaron a sí mismos como hutus en el marco de la colonización belga y es muy perceptible a partir de 1950 entonces ¿dónde está la ancestralidad? no existe la ancestralidad es la manera en la que se abordó el conflicto ruanes hay un conflicto identitario hay rispideces broncas como le diríamos en la Argentina hay un sustrato identitario pero eso no es la causa de la barbaridad que vimos con el genocidio rondés en realidad más yo creo esto bueno hablar de las causas del genocidio rondés nos podría llevar si tienen seis horas le damos solamente las causas pero como no porque todos tenemos otras cosas que hacer en general déjenme decirles que por ahí una explicación un poco más cercana a lo que pasó tiene que ver con la manipulación de las identidades en un post de ambiciones políticas y económicas tal como decía Jerónimo antes en la exposición en general tiene que ver con eso y se utiliza la identidad en pos de esas intenciones non santas y acá quiero hacer también otra aclaración durante el genocidio de Ronda hay victimarios hay víctimas victimarios pero en los dos lados en las víctimas y los victimarios hay de una y otra identidad y muchos entonces no hay buenos y malos como se planteó la cuestión del genocidio es muchísimo más complejo con lo cual también hace mucho más complejo el post genocidio es decir que hacemos después no como salimos de como decía Jerónimo el millón de muertos no es cierto como salimos en un país tan chico como este ubicado en el centro de África como superamos los entre 850 mil y un millón de muertos como superamos los traumas del genocidio como hacer para olvidar como seguir adelante después de lo que vimos de lo que sufrimos y de lo que hicimos el genocidio de Ruanda provoca además está directamente entroncado con uno de los conflictos que hablaba Jerónimo que es el de República Democrática del Congo dos millones de refugiados en el término de menos de un mes cruzaron a los países limítrofes de Ruanda de los cuales un millón de cientos mil cruzó el Congo eso deteriora todo no solo el medio ambiente como vamos a ver un poco más adelante sino además sacude cualquier sistema político por firme que sea que ya de por sí no lo era el Congo por ejemplo sí Uganda bueno está por ahí nomás sí Tanzania por ejemplo centenares además de desplazados de internos de gente que no cruzó la frontera pero huía de las matanzas los brotes de cólera por la mala gestión de los cadáveres yo no sé si ustedes tienen una idea de lo que estamos hablando porque cuando uno dice 100 mil muertos o 200 mil muertos o 300 mil muertos parece que fuera todo lo mismo y en realidad no lo es el genocidio de Rwanda que vuelvo a repente no me canso de decirlo que es una de las vergüenzas de la humanidad es el genocidio más eficaz de la historia porque esas cifras que ustedes tienen ahí se consiguen como mucho en dos meses y medio el grueso de los pueblos se consigue en seis semanas con un ratio de 10 mil personas por día 1200 personas por hora entonces la gestión de los de los cuerpos y qué hacemos con los cuerpos tiene mucho que ver con el medio ambiente con lo que le va a pasar a los cursos de agua por ejemplo que tenga este Rwanda que tiene Rwanda eso va a generar los brotes de cólera por ejemplo entre 1994 y 96 no solo en Rwanda sino en la frontera de la justa que tiene con República Democrática del Fondo por supuesto la paralización económica entre 50 y 60% de inflación 60% de población por debajo de la línea de pobreza y una enorme crisis política de hecho el genocidio de Rwanda empieza con el asesinato del presidente juvenil Javier Iman en un atentado que todavía se sigue discutiendo quién fue el que derribó el avión y termina cuando el Frente Patriótico Rwanda que es un grupo armado que había invadido Rwanda en 1994 un grupo armado Tuxi que había invadido Rwanda dando inicio a la guerra civil con su líder por Kagame logra llegar a la capital y vamos a decir así provocar la huida de los genocidios van a escuchar frecuentemente que se dice que Kagame es quien frente al genocidio eso sería un poco más prudente con eso sobre todo a la luz de los documentos desclasificados que están saliendo últimamente a la luz respecto a eso esa crisis política sí se resuelve con el Frente Patriótico Rwanda y Paul Kagame que está virtualmente en el poder desde 1994 hasta hoy y que él gestiona esta crisis política diciendo bueno a ver qué podemos hacer nosotros que tomamos el poder ahora para sacar a Rwanda adelante ¿qué tenemos que trabajar? todo hay que refundar el país después de lo que pasó y ese es el programa que es la Rwanda Vision la visión Rwanda 2020 que se labura desde varias ciudades de Rwanda con una amplia consulta popular y que da como resultado un programa que hoy pareciera que quedara obsoleto porque ya estamos en el 2020 de hecho estamos en febrero del 2021 por más que para muchos de nosotros el año pasado no existió pero bueno en realidad ya estamos ahí entonces es hora de mirarlo hacer un balance y ver cómo seguimos ¿cuál es el objetivo que tiene el presidente y el Frente Patriótico rwandés en el gobierno desde ese momento para sacar a Rwanda adelante? en primer lugar el objetivo final que no estaba muy claro de alcanzarlo en 2020 pero el objetivo final era transformar a Rwanda en un país moderno porque era absolutamente atrasado fuerte porque era absolutamente vulnerable y unido el tema de las identidades el presidente va a plantear no somos ni Juto ni Tutsu somos ruandeses la Ruandesness como se dice habitualmente un país que lejos de mirar hacia Europa o lejos de seguir cargando con la estigmatización de la colonización esté orgulloso de sus valores fundamentales sea políticamente estable y no tenga discriminación entre sus ciudadanos acá recalco lo de unido y lo recalco lo de sin discriminación porque es la base del sistema político que intenta colocar el Frente Patriótico rwandés en Rwanda desde ese momento para lograr este objetivo hay que lograr otros objetivos previos que tiene que ver con transformar a Rwanda en un país de renta media y acá a mí no me gustan mucho las cifras los datos pero me parece interesante recalcar algunas cosas en primer lugar Rwanda tenía un producto en términos per cápita de 260 dólares por persona lo cual no es nada eso digamos corresponde a un país de renta baja bueno se propusieron tener entre 900 y 1200 dólares per cápita bajar del 60% al 30% la pobreza extrema aumentar la expectativa de vida de 49 años a 55 años aumentar los médicos por habitante aumentar las las enfermeras por habitante lograr el 100% de la inscripción primaria 100% de la alfabetización en la época del genocidio del genocidio Rwanda tenía el 40% de la población analfabeta estamos hablando de 1994 casi siglo XXI y una bajísima matriculación de mujeres en el secundario y de la población en general en materia primaria Rwanda es un país eminentemente rural y de ahí el segundo objetivo previo al objetivo final que tiene que ver con transformar la economía rwandesa de una economía agraria tradicional en una economía basada en el conocimiento para eso hay varias cosas primero hay que mejorar la economía agraria si ustedes recorren Rwanda Rwanda es un país muy chiquito como veíamos antes si ustedes recorren Rwanda la pueden recorrer en un día de punto a punto tiene 26.000 kilómetros cuadrados ahora con las mejoras la pueden recorrer un poco más rápido pero lo que sorprende yo no lo había visto nunca porque soy latinoamericana como la mayoría de los que están ahí los que están aquí digamos lo que sorprende es el campo superpoblado ustedes dejan la ciudad e inmediatamente pasan al campo yo acostumbrada al latifundio latinoamericana a las tierras improductivas a las tierras no trabajadas a las tierras en mano de poca gente acá son pequeñas parcelas a veces de una hectárea llenas de gente ustedes van desde una ciudad a otra ciudad y por ahí tienen que hacer 200 kilómetros y ven gente 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 caminando al lado de la ruta gente trabajando del campo gente pastoreando el ganado gente en distintos puestitos cada un kilómetro hay un puesto otro puesto otro puesto donde venden diferentes cosas porque la población rural tiene que vivir con una agricultura en ese momento en el momento del genocidio de su existencia entonces el objetivo de la visión Ruanda 2020 era mejorar esa economía agraria pero transformarla en una economía moderna competitiva modernizada y diversificar la producción o sea el sector secundario es el sector servicios para eso ustedes necesitan transformar la sociedad rondeza en una sociedad que esté capacitada una sociedad con el 60% del 40% de analfabetos y el 60% muy dudoso de escolarización no puede tener ningún lugar en la vida moderna entonces acá viene el rol de la educación el rol de la prevención de la salud el rol también de tratar de conseguir mejorar digamos bajar los índices de natalidad Ruanda es uno de los países más poblados del planeta y los que tienen más densidad de población ahora hablaremos sobre eso y una economía digamos fuertemente centrada en la capacitación y en sacar a Ruanda de la tercera para eso el programa se focalizó en seis pilares que yo puedo pasar después la filmina para no leer uno por uno pero que si ustedes lo van leyendo mientras vamos hablando tiene que ver yo les hice una síntesis en la filmina anterior de los pilares más importantes en los que se basa esto otra cuestión que es sumamente innovadora tiene que ver con estas tres cuestiones estos tres temas las perspectivas de género de valorizar el rol de la mujer en todos los aspectos el medio ambiente y el desarrollo de las tecnologías modernas de la información y la comunicación son tres ejes transversales que pasan por todos los pilares por los tres objetivos que este que nombramos antes y por el objetivo principal es decir el objetivo principal de lograr una ruanda una ruanda libre fuerte competitiva moderna y con unión se tiene que hacer a través de la perspectiva de género a través de políticas medioambientales y a través de salir de la trazo digamos salir de la trazo hacia la modernización utilizando para eso las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y esto sí es novedoso acá voy a tomar algo que decía Jerónimo contestando una pregunta la verdad que el medio ambiente la gente de la Unión Africana tiene muchos planes y si quieren tiene muchas ideas y muchas ideas muy ambiciosas pero llegadas a la práctica hay muy pocas Ruanda es uno de los países junto con algunos otros países de Europa del Este que está tratando de implementar alguna cuestión referida al medio ambiente y ¿saben por qué lo rescato también? porque fue tan grave el genocidio y el país estuvo a punto de desaparecer del mapa que hacer un plan completo que considere la problemática medioambiental me parece que es de destaca ¿sí? más allá de los logros o no que hayamos tenido después de 25 años una situación del medio ambiente digamos la situación previa al genocidio es muchas de esas cosas se las marco porque son digamos es la situación que tenía Ruanda antes del genocidio y que la va a seguir teniendo después agravada por distintas cuestiones hay un desbalance enorme entre recursos y población Ruanda no es un país rico yo sé que ustedes lo pueden vincular a República Democrática del Congo y a Zimbabue porque están cerca y dicen no, está en la misma punta orífana debe tener diamantes oro y van todos por ellos pues no el hijo pobre de los grandes lagos es Ruanda y Burundi más allá de los yacimientos de Galen no creo que tengamos tiempo a hablarlo pero podríamos hablar de eso Ruanda tenía al momento del genocidio 7 millones de habitantes que eran 5.600.000 después del genocidio hoy en día tiene 13 millones de habitantes para un país pequeño de 25.000 kilómetros cuadrados que no tiene recursos eso provoca necesariamente el agotamiento de la tierra la baja calidad del suelo ahora les voy a mostrar algunas fotos aunque sea respecto a que donde se puede ver esto están cultivadas todas las laderas de las montañas se han desecado los humedales no ha habido ningún tipo de planificación ni urbana ni rural hay enormes procesos de deforestación bueno la degradación de pantalas de la que hablábamos recién y no teníamos digamos ninguna política de saneamiento y tratamiento de residuos lo cual todo esto se vio agravado primero por el genocidio primero por el paso del ejército de los grupos armados y de la población civil cuando digamos el momento de las matices después los desparcamientos de población que ya hemos visto y después la contaminación de ríos y lagos y tierra por la mala gestión de los cadáveres que también hacían con los terrenciarios en muchos conflictos armados paralelos al de Ruanda ustedes van a ver por ejemplo bueno pasó en Bosnia pasó en la de Yugoslavia pasó en Somalia pasó en Darfur el envenenamiento de los pozos de agua el envenenamiento del ganado bueno eso en Ruanda no pasó la mecánica de las masacres fue otra pero la contaminación llegó igual por manos de otros digamos por manos de otros métodos digamos aunque no hayan sido este es bueno un poco el mapa de Ruanda para volver a situarnos donde estamos y algunos de los paisajes que ustedes de los ecosistemas que ustedes pueden ver en Ruanda que estaban absolutamente devastados después del genocidio ahí tienen una foto de las laderas absolutamente cultivadas a Ruanda y específicamente a Kigali se lo llama el país de las mil colinas porque es todo ondulado de una punta hacia la otra muy conocido por una reserva natural donde viven los gorilas el parque nacional los volcanes que se ve allí también el ecosistema de los lagos Ruanda si ustedes volvemos a este mapa está en el medio de la cuenta de dos grandes ríos de África el Nilo a partir de dos ríos no sé si se ve igual el cursor acá del río Acajera y del río Niabarongo los dos uno es el más importante de la Acajera y el Acajera es el río más importante que nutre al lago Victoria que a su vez ahí está la naciente del Nilo entonces pertenece a la misma cuenta y participa de la cuenca del río Congo el segundo río más importante de África y ahí sí sumamente rico por los ocho tratos de selva y demás a partir de de pertenecer a la cadena de los grandes lagos sobre todo al lago Kibu que es el lago Kibu y son estas fotos que les estoy mostrando ahora que también de acá viene el brote de cólera las montañas que tienen más lejos sobre todo en la foto superior izquierda tengo problemas yo con la izquierda y la derecha por lo menos para que está a mi izquierda ese es el límite de las montañas con República Democrática del Congo y esa es parte de la región de los grandes lagos pero si ustedes prestan atención a esos botes que tienen en la foto inferior van a ver que también en Ruanda se practicaba la pesca y que a veces era lo único que tenían gran parte de las poblaciones litoraleñas como para poder sobrevivir esto es lo que hay que cambiar la falta de planificación de la que hablábamos antes y las actividades tradicionales que según el grupo gobernante atentan digamos contra la modernización del país ¿qué medidas se tomaron desde el punto de vista medioambiental? Primero la ley de tenencia de la tierra para regular los asentamientos un poco para regular y reconocer determinados asentamientos que no se habían hecho en el marco de la ley y después para ordenar sobre todo para evitar armar una serie de áreas protegidas por ejemplo los humedales y pantanos eso está en la ley orgánica del medioambiente del año 2005 y evitar que en determinadas regiones la foresta el parque de los volcanes y algunos humedales se asienten digamos irregularmente población más pobre que está buscando un lugar para subsistir eso también tiene que ver con la protección de humedales la política esta que les hablaba la política de ordenar los asentamientos es la política de Inidugú que es un término en Kiñarruanda que significa esto uniendo asentamientos en la foto que tiene en inferior ese es un ejemplo de algunos de los reasentamientos esa política el término mismo lo remite a tratar de utilizar términos propios que revaloricen el Kiñarruanda y la cultura hermandesa original es una muestra en realidad un poco de esto y busca prohibir los asentamientos irregulares por otra parte se hacen evaluaciones del impacto ambiental en todos los sectores el sector primario secundario y el sector servicios para tratar de degradar el medio ambiente lo menos posible bueno Rondo fue el primer país de África uno de los primeros países teniendo en cuenta América Latina que prohibió las bolsas plásticas que lo hizo en el año 2008 y la reemplazó nosotros en Argentina lo hicimos mucho más tarde que en el año 2008 la reemplazó por las biodegradables las bolsas no contaminantes eso de país termina a una medida más chiquita y concreta y tiene muy avanzada todavía no está implementada la propuesta de desarrollo de la ciudad de Inverde que son ciudades secundarias si ustedes quieren no Kivali digamos no Kibuye por ejemplo pero ciudades digamos secundarias un poco más chicas pero que se construyan con una planificación urbana con tecnologías verdes con utilización de energías no contaminantes con una política de circulación del aire que sea saludable uno podría preguntarse bueno a 20 años qué resultados tuvimos de todo lo que estuvimos hablando rápidamente porque desde la visión ronda podríamos estar 5 horas también hablando pero esta foto es una muestra un poco de esto esta es la ciudad de Kigali muy bonísima ciudad de Kigali que muestra un poco algunos digamos frente a lo que veíamos antes algunos logros que se lograron digamos en materia de infraestructura comunicaciones y demás el sector de comunicaciones era clave en Rwanda Rwanda no tenía ni carreteras enfaltadas antes del genocidio solo pocas digamos y era un caos atravesar el país digamos precisamente esto no es una no es un dato menor porque la dificultad para escapar de los genocidas era precisamente la mala vía de comunicación no era fácil llegar a la frontera por las dificultades de la comunicación que permitían que los grupos genocidarios pudieran poner retenes en todos lados y evitaran el escape ¿no? ¿qué resultado se puede percibir digamos respecto de esto? primero hay un descenso de la pobreza estema habíamos hablado del 60% está en un 39,1% hemos alcanzado casi la meta de los 900 dólares per cápita del PBI hay un aumento del 40% del comercio exterior bueno no los voy a leer todos porque para algo los colocamos acá ¿no? falta mucho para hacer pero realmente Ruanda es otro país ha logrado el 100% de descolonización primaria el 70% de la población alza de pisada hay muchos más logros que estos un gran problema en Ruanda es la provisión de energía eléctrica no solamente las ciudades tenían energía eléctrica hoy en día se ha ampliado el campo en un 25% por supuesto que falta falta muchísimo pero siempre ha sido muchísimo los servicios de internet los servicios bancarios los servicios de financiación los pagos por sistema financiero bueno la cantidad de médicos por habitantes en fin se ha reducido la mortalidad por malaria y el SIDA que son las dos enfermedades más importantes por las que los ruandeses van al sistema de salud ha crecido la esperanza de vida de 49 años como hablábamos al principio del 66 hay un crecimiento de más del 35% de la organización han logrado el 100% de esto digamos es el único logro de un medioambiente visible que uno puede tener que es la digamos lo que se plantearon para las áreas protegidas lo han logrado al 100% en fin falta muchísimo respecto a eso muchísimo falta pero lo que está Ruanda es caminando ahí están los chinos con la infraestructura con las comunicaciones con el área de construcción y demás y acá también retomo algo que dijo Jerónimo yo tampoco soy experta en China en mi área de estudio es otra pero si lo que les interesa a los chinos es la cuestión de un gobierno estable y que cumpla con los compromisos asumidos y eso lo cumple el gobierno de Ruanda después podemos discutir otras cosas es un gobierno estable es un gobierno que cumple que honra sus compromisos que ha logrado reducir sustancialmente el déficit y ha logrado una reducción de la dependencia del asilo oficial al desarrollo con la que vivía Ruanda cuando tenía 60% de pobres por debajo de personas por debajo de la línea de pobreza de la que dependía para poder sobrevivir no es poco ahora si hablamos de medio ambiente y hablamos de paz acá no sé si yo dejé de verlo pero cuando hablamos de paz ya es otra cosa primero por varias cuestiones digamos paz y reconciliación no es lo mismo eso claramente lo tenemos todo pero el concepto en el que acá vamos a hablar de paz no es la ausencia de la guerra ni la ausencia no es la ausencia de la guerra en sí mismo o de una barbaridad como fue el genocidio sino en realidad la ausencia de la violencia quienes están viendo ustedes en pantalla es el presidente de Ruanda Paul Kagame líder del Frente Patriótico Ruandés hoy las fuerzas digamos las fuerzas nacionales o el experto nacional de Ruanda es el Frente Patriótico Ruandés transformado ¿sí? con con elementos Hutus digamos en las fuerzas armadas de Ruanda en el ejército nacional de Ruanda en las fuerzas armadas de Ruanda Lía vos decime cómo voy con el tiempo porque yo no veo ni el reloj ¿no? entonces como vos sabés me avisas por favor la gestión de paz del presidente Kagame se basó en la Ruanda lo que hablamos la otra ni Tutsis ni Jutus Ruandés ahora es un gobierno de neto que se puede verificar en todo yo cuando Jerónimo hablaba de Eritrea claramente no o sea no lo puedo comparar con Eritrea pero vos tirabas eso a Tini como monarquía autoritaria o el gobierno de Guinea Ecuatorial o mismo la pseudo-democracia de Guinea en algunos casos bueno lo que sea bueno el gobierno de Ruanda es un gobierno de neto corto autoritario digamos el presidente digamos formalmente porque Kagame está en el poder desde el año 2001 a partir de elecciones desde el año 2003 de elecciones que viene ganando con el 98% de los votos déjenme ponerle aunque sea cierta duda ¿no es cierto? a esto y basándose en el recorte absoluto de libertad en Ruanda no se pueden presentar otros partidos políticos que no sea el Frente Patriótico Ruandés que es un frente exclusivamente de Tutsi ¿no? donde en su momento había Jutus esto es muy largo de explicar por ahí hay alguna pregunta respecto a eso y podemos decir un par de cosas pero después digamos todos los que estaban formaron partidos opositores y nunca se les permitió participar están recortadas todas las libertades no hay libertad de opinión no hay libertad de expresión no hay libertad de prensa no hay libertad de educación no hay libertad de pensamiento todo eso se castiga con la cárcel ¿no? el presidente Kagame ha echado desde historiadores ¿no? e inclusive historiadores que lo defendían como Gerard Brunier por ejemplo ¿no? bueno hasta medios de comunicación ¿no? la BBC bueno Human Roy Watch no puede entrar en Ruanda Amnesty International no puede entrar en Ruanda la BBC Kinia Ruanda no puede trabajar desde Ruanda todos fueron expulsados por difundir noticias falsas acerca de la situación ruanda ¿no? y ahí viene toda la retórica y el relato respecto a la oposición del mundo a Ruanda es Ruanda contra el mundo Kagame tiene esa nota de mesiánico que le han dado buenos resultados como estadista es verdad lo hemos marcado antes pero que también tiene esta contra cara autoritaria que es necesario marcar las cárceles de Ruanda están llenas de presos políticos yo no me quiero meter en el tema sudafricano pensé que Jerónimo lo maneja muy bien además pero digamos esa cuestión ¿no? o sea ha hecho asesinatos políticos no solamente dentro de Ruanda fuera de Ruanda uno de ellos en el año 2010 en Sudáfrica ¿no es cierto? desde ese momento Sudáfrica y Ruanda tienen las relaciones diplomáticas cortadas precisamente por la inteligencia de Kagame ¿no? Kagame y el Frente Patriótico Ruandés usan soft espías para perseguir a los opositores han amedrentado a propios y extraños dentro de Ruanda y fuera de Ruanda si han perseguido gente fuera de Ruanda para el mundo no para todo el mundo no para todo el mundo ¿no? pero para la mayor parte del mundo por lo menos los decisores internacionales que estamos acostumbrados a ver Kagame es el estadista ¿no? habría que preguntarle a los cientos de miles de muertos del Congo ¿no? por las tropas de Kagame cuando invadió el Congo no una vez sino dos veces y que hay un genocidio que seríamos en el Congo también de Hutus ¿no? de Tuxis que se mantiene en secreto con varios informes que por supuesto si son secretos los conocemos todos de las Naciones Unidas las Naciones Unidas ha sido el organismo internacional que más digamos ayuda le ha prestado al presidente Ruanda si hablamos de paz en el sentido amplio todo esto que estamos diciendo cae por fuera de lo que es la paz por el tema de la violencia la violencia este es estructural en Ruanda probablemente no la inseguridad no probablemente no la inseguridad no ustedes caminan por la calle en Ruanda sin ningún tipo pero lo que ven en la calle no se lo digo por conocimiento de causa es un gobierno militarizado es decir no hay policía está el ejército con armas de guerra ¿no? en pleno centro de Kibari en pleno centro de Kibari ¿no? recurren el memorial del genocidio con gente que camina al lado de ustedes atrás ¿sí? que pertenecen todos a esa gran estructura que tiene el Frente Patriótico Si hablamos de reconciliación acá sería muy muy larguísimo larguísimo hablar de esto quiero decir que cuando Lía le agregó la palabra reconciliación al título que yo le había puesto dije me voy a morir así que hazte cargo Lía de esto pero con la cuestión de la reconciliación digamos hay distintas maneras de reconciliación Sudáfrica es un modelo Argentina es otro modelo Guatemala es otro modelo o sea hay distintos modelos de reconciliación el de Ruanda también a veces se coloca como modelo tiene como dos betas una la justicia y la condena de los culpables y de los responsables que en Ruanda es particularmente difícil porque es un genocidio que se hizo con una enorme participación de la población civil entonces ¿qué hacemos? ¿a quién juzgamos? a todos los jutus algunos jutus quienes estuvieron quienes no bueno para eso está el Tribunal Internacional para Ruanda pero cada vez instituyó los tribunales de Gachacha basados en antiguas costumbres de Quiniarruanda y algunos mitos y tradiciones locales es una justicia local para aquellos vecinos que puedan reconocer a otros vecinos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos o matanzas desde la violación como arma de guerra hasta el asesinato durante el tiempo de un sitio ¿esto es Tribunal de Gachacha? juzgaron únicamente a los justos y no a los tuxis porque ustedes no podían denunciar a un tuxi porque los acusaban de divisionismo y de romper con la unidad ruandesa los tribunales de Gachacha se basaron en la culpabilidad colectiva de los justos o sea todos los justos son culpables de lo que pasó estos tribunales que condenaron muchísima gente se sostienen además con dos leyes de 2008-2009 que es la ley de divisionismo y la ley de ideología que no cida que van las dos juntos la ley de divisionismo significa que no se puede hablar de justos y tuxis o sea ustedes se hablan de ruandeses si ustedes hablan de justos y tuxis pueden ir presos si cualquiera los escucha porque están incitando a la división entonces no pueden decir pero todas las actividades económicas todas las leyes benefician a los tuxus todos los cargos públicos son de los tuxus todas las oportunidades económicas son de los tuxus no pueden decir eso porque terminan precios pero esa es la verdad esa es la verdad la ley de ideología genocida que está relacionada con esto tiene que ver con difundir las cuestiones divisionistas hay una sola mirada de la historia que es la historia del Frente Patriótico Jordandés que es interesantísimo eso no lo puedo hablar acá porque no terminamos más pero es interesantísimo de estudiar cuál es la visión de la historia que tiene cada uno es como si hubieran vivido en dos países distintos cada uno los juntos y los tuxis y en la historia absolutamente de manera distinta pero aparte ninguno se basa ni en la fuente ni en la arqueología ni en la tradición oral más aún se basa en la tradición oral la fuente de la arqueología y las interpretan como quieren bueno en Rwanda obviamente con todo esto que estoy diciendo ustedes se podrán imaginar que yo quise dar clase a la Universidad de Rwanda y fue imposible a duras penas logré entrar después de una hora de interrogatorio en el aeropuerto y demás cuestiones bajan una historia que es la versión tuxi de la historia hay un sistema educativo se puede hablar únicamente ustedes no pueden hablar del genocidio o sea todo lo que estamos haciendo acá yo ya quedaría preso si estuviera en Rwanda pero no se puede hablar del genocidio a partir del año 2014 hay que agregarle una expresión el genocidio de los tuxis no es el genocidio es el pueblo ronde pero el genocidio de los tuxis porque si no los agarra la ley del visionismo la ley de ideología genocidio que que eso es una injusticia histórica atroz porque hay más de 200.000 hutus que murieron en el genocidio a manos de otros hutus o a manos de otros tuxis entonces ¿qué hacemos con esa gente? ¿qué hacemos con la gente que incita a la ideología genocida y de repente de las responsabilidades que tengan van a terminar en centros de reeducación o no los centros de reeducación que se llaman Lingando ustedes van a esos lugares y pasan 6-7 meses ahí y los educan dicen el genocidio de los tuxis genocidio de los tuxis y la historia esto no es un chiste no lo estoy diciendo como chistes hay testimonios puedo pasar bibliografía sobre los centros de reeducación de cómo les enseñan esto lo puedes decir esto es lo que tienes que pensar así hay que enseñar y demás esto es rubando esto es rubando con todas estas contradicciones y con esto cierro podría hablar muchas cosas más pero por el bienestar de todos ustedes vamos a dejarlo acá porque creo que aparte vi que titelaba mucho el chat así que calculo que hay muchas cosas para decir esto es rubando tan contradictorio como hecho enormes logros a nivel económico es verdad enormes logros y un enorme no sé si anquilosamiento político pero si a costa de él esto se pudo hacer por el autoritarismo político esto puede ser absolutamente controversial yo no critico el sistema de gobierno de Ruanda no suelo hacer eso con ninguno de los sistemas políticos ni de África ni de otros estados yo considero que los pueblos son los que deciden qué tipo de sistema tienen y mucho menos lo que estoy diciendo significa avalarlo lo que quiero decir es que esa contradicción hace que ustedes puedan encontrar las cosas más distintas sobre Ruanda que ustedes leen no solamente literatura académica sino además de los grandes medios internacionales uno les va a hablar del milagro rwandés que en cierta forma existe ni es verdad pero también hay que decir algo que yo dije acá veladamente y que tiene que ver con un poco hablar de algunas consideraciones finales y es que casi todas las ventajas sacando el tema del alfabetismo y demás pero desde la ley desde la ley de tierras hasta las oportunidades económicas aunque no lo digamos aunque no lo digamos recaen siempre en el mismo sector yo no puedo decir tutsi pero recaen en los tutsis ustedes se pueden preguntar hay matrimonios mixtos un montón antes del genocidio también había en la época precolonial también había siempre hubo siempre hubo pero la ley de tierras las leyes de educación y demás provocaron una concentración de la riqueza si hay algo que tiene que está en deuda Rwanda es con la igualdad es uno de los países más desiguales de África pese al crecimiento económico y pese que el país ha despuntado y que es verdad que la agenda la visión Rwanda 2020 es una refundación de Rwanda ojalá ojalá se pueda ir encaminando y de a poco vayan cambiando lo que ellos consideren desde su propia Rwanda como decimos nosotros qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no en realidad hay muchas más cosas que podemos decir básicamente esto básicamente esto por las dudas y agradeciéndoles a todos la predisposición les digo que Paul Kagame el presidente Paul Kagame ha logrado sacar una ley que contradice la constitución pero no importa porque también han reformado la constitución que le permite estar en el poder si sigue ganando las elecciones hasta el año 2034 o sea que todavía tenemos gran parte del Frente Patriótico Ruandés hay mucho Frente Patriótico Ruandés para rato Rwanda además es uno de los países rectores de África Central tiene una activa participación en la Unión Africana de la que hablaba Jero antes tiene una activa participación en la East African Community tiene una amplia participación en la gestión de crisis Ruanda ha recibido refugiados libios y refugiados en Sudán del Sur ha mandado soldados a República Centroamericana ha estado involucrado en de 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 Somalí o sea es activa y última cuestión hasta ahora no hay un líder sucesor de Polcada ¿qué va a pasar después? Silvia yo creo que tenemos dificultades la historia se escribe todavía se sigue escribiendo así que en 20 años hablamos ¿ahí me escuchás? ahí te escuchamos tuvimos un lapso ¿ahí me escuchás? sí no yo les decía que como la historia se escribe todavía no era muy importante tampoco lo que había dicho pero como para cerrar y pasar a las a las preguntas si quieren nos encontramos en 20 años para ver cómo está Ruanda bueno pero es que hay que evaluarlo porque esto es tiempo largo entonces ¿y quién reemplazó Kagame? o no o si hicieron una monarquía y los sucesores de Kagame y último que sí me parece importante hay algunas cosas que a mí como amante de Ruanda no solo de la historia sino más de el país en sí mismo me preocupa y es que hay algunas cuestiones que son pasmosamente similares a las que pasaban antes entonces ahí sí tendría cuidado ¿no? la exclusión política la concentración de privilegio la concentración económica cuidado con eso ¿no? y cuidado también porque si vamos a esperar que el mundo reaccione vamos mal muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vos Silvia bueno muy interesante y verlo desde una perspectiva no siempre habitual a Ruanda hay una gran cantidad de comentarios hablo humildemente y muy rápidamente tu respuesta algo que me da curiosidad la primera cosa es si la estrategia de reconciliación es una es parte de una estrategia común que va en paralelo con la cuestión de medio ambiente porque vos hablabas de la búsqueda de igualdad y digamos ahora ayer Pablo mencionaba el tema de nuevas conceptualizaciones en términos de justicia medioambiental y tal que vienen como muy a cuento digo esas dos cosas son parte de la nueva estrategia y la segunda pregunta sería bueno ¿qué logramos desde la ley del medioambiente del 2005 hasta ahora? qué cosas pasaron de la ley del 2005 sobre medioambiente hasta ahora bueno cortito no forma parte de la estrategia de reconciliación forma parte de una estrategia meramente económica que sirva para optimizar los recursos esa es la verdad me gustaría poder decirte otra cosa no hay una concepción de equidad por ejemplo de acceso a los recursos o de acceso a energías renovables o de acceso por ejemplo a los sistemas sanitarios que es verdad que se han que se han generalizado un poco más pero la verdad que no está ese concepto no está linkeado directamente en términos de como hablaba ayer me parece que era Pablo el que hablaba ayer de eso yo lo anoté para decirlo y después no lo dije y después desde el 2005 hasta acá hubo algunas gestiones respecto a la construcción digamos a la planificación de algunas ciudades verdes pero no se logró nada respecto de eso lo que sí hay es una mejor gestión de la basura que a ver en el sentido yo no soy muy técnica respecto a esto pero en el sentido de unificar el tratamiento de los residuos la separación de los residuos el impulsar políticas de reciclado por ejemplo que yo también eso me olvidé de decirlo es importante porque pocos países de África tienen en África occidental hay más pero pocos países del centro y del este de África tienen técnicas de reciclado esto en Ruanda se está haciendo y si es importante que a partir de esa ley se colocó la variable medioambiental en la educación entonces hay contenidos educativos que tienen que ver con el medioambiente y ahí sigue hablando de lo que me preguntaban que le preguntaban antes a Jerónimo en los contenidos educativos también se habla de dos cosas uno la agenda 20-50 de Ruanda que significa transformar a Ruanda en un país de renta alta y conseguir las metas 20-63 y eso está colocado con los 14 objetivos 17 objetivos de desarrollo sustentable en en las escuelas y eso estaba escrito en la ley esa que vos decís del 2005 bien muchas gracias Lía mientras vos me decís yo voy a prender la luz porque si si dale dale me vas a escuchar y vos ya tenemos medio entre tinieblas bueno voy con la pregunta de Alejandro que pregunta cuál es el rol o prioridad de la protección del agua especialmente de los lagos en la política medioambiental de Ruanda y qué podría replicarse en América Latina a partir de ese ejemplo si es que lo es disculpame el rol o la prioridad de la protección del agua especialmente de los lagos en esa política medioambiental de Ruanda si mira la verdad es que desde el punto de vista medioambiental la gestión del agua se ha mejorado sobre todo en lo que tenga que ver con plantas potabilizadoras sanitizadoras dividir los recursos cloacales para que no no los industriales que los industriales estamos dando vueltas trabajar en la gestión de los recursos cloacales para que no terminen sobre todo por el brote de cólera es más una cuestión sanitaria que una cuestión política sistémica es una cuestión de sobrevivencia de supervivencia de Ruanda eso es algo que también debería haber dicho antes yo no creo en lo personal yo no he encontrado repasando las cuestiones medioambientales no he encontrado algo que pueda servir como ejemplo ni para el resto de África ni para América Latina es muy pragmático los chinos han colaborado con las plantas potabilizadoras ya que hablábamos de China por ahí he visto algunas de las preguntas también han colaborado con ciertas gestiones de residuos sin embargo se han limpiado sobre todo el tema del lago Kiwi y de los dos ríos de los cuales Ruanda vive en realidad pero a través de esta digamos de esta gestión de la potabilización del agua y de hacer toda una política de la prohibición de verter desde residuos locales hasta industriales dentro de los lagos y de los ríos pero el tema del vertido de residuos tóxicos a ver no está del todo reglamentada la ley es muy vaga respecto a eso y les quiero decir algo más pronto ha aumentado un 7% su sector secundario pero prácticamente no tiene industria contaminante porque prácticamente no tiene industria aún sí sector servicios pero no ha controlado por ejemplo las soluciones de dióxido de carbono si bien le interesa mucho el cambiar energías renovables de biodiesel las demás cuestiones todo lo que pasa en Ruanda no solamente referido al medio ambiente referido a la economía también tiene que ver con las necesidades de Ruanda más que con algo digamos sistémico que tenga que ver con la lógica de la humanidad bien voy a un comentario y pregunta de Cristal dice es de aplaudir que después de un evento tan fuerte como el genocidio que vivió Ruanda se abrió camino al cuidado del medio ambiente mediante la previsión de bolsas de plástico y la puesta en marcha de reciclaje dando testimonio de un compromiso etcétera que igual queda relativizado por esto que nos decís Silvia la pregunta de Cristal es qué ha pasado con las personas que fueron desplazadas el gobierno les ofreció algún apoyo económico creó programas de trabajo pudo reubicarlas o son ellos mismos los que se abrieron paso en otras regiones es muy buena la pregunta igual a ver la política de reasentamiento la hizo forzadamente el gobierno de Ruanda como decimos acá en Argentina un día fue con las topadoras y levantó todo pero venía con un programa un programa que yo les mostraba antes en las fotos que es o sea ya estaban decididos de antemano en algunos casos hubo conflicto a los vecinos en otros casos no los problemas de reasentamiento tenían que ver y ahí sí se tomaron algunas previsiones medioambientales por ejemplo no afectar los humedales porque la gente cuando se asienta en realidad va a buscar donde tiene el elemento vital que es el agua entonces viene toda la degradación de los pantanos y de los humedales entonces digamos las viviendas que se reasentaron tuvo que ver con los desplazados internos con algunos refugiados con algunos refugiados huandeses que volvieron a Ruanda y con todos aquellos que se habían asentado como podían y en viviendas absolutamente precarias alrededor de los de los humedales o en ciertas islas y esto se hizo con una planificación se crearon primero hubo una ¿cómo se dice esto? una una red territorialización es decir se dividió en distintas regiones las distintas regiones a partir de otras de otras autoridades y en cada una de estas regiones se identificaron tierras fértiles que se podía dividir más o menos en parcelas similares todavía no alcanza pero con las nuevas técnicas que se trataron de introducir algunas de las cuales tuvieron éxito la verdad que aumentaron la cantidad de kilocalorías consumidas por cada uno de los que hacen agricultura de subsistencia y se ha logrado un excedente para el exterior bastante más importante en eso el Estado tuvo un rol fundamental el Estado rondés también acá vemos el pragmatismo el Estado les proveyó digamos las herramientas de labranza las mejoras para la tierra las casas donde se estaban reubicando el empujón para empezar el Estado rondés acá también es pragmático lo decía por esto porque si yo leo fríamente cómo salieron adelante que yo coincido con Cristian que es absolutamente loable lo que han hecho más allá de la última filmina y lo que hemos hablado porque no partieron de menos diez partieron de menos mil o sea con una carga inmensa si ustedes leen cualquiera podría digamos superficialmente dirían bueno pero adoptaron las técnicas neoliberales que vengan los chinos que vengan los rusos que vengan los brasileños privatizamos todo bueno en términos generales para conseguir inversiones es así pero eso está digamos acompañado de una enorme regulación estatal enorme presencia del estado en materia de vivienda acá completo la respuesta anterior en materia de salud en materia de educación todo el gasto que significa lograr el 100% de matriculación primaria y reducción del alfabetismo lo hizo el estado la pregunta sería de dónde sacaron el dinero para hacer de dónde sacaron el dinero para hacer los diamantes del Congo ahí al lado gracias querónimo te la dejé picando para que lo conté exactamente los diamantes del Congo Ruanda se transformó Ruanda el presidente que va a dar al margen de ser un criminal de guerra ¿no? Ruanda fue exportadora de diamantes entre el año 98 y el año 2004 cuando no tiene reserva de diamantes ahí va la ciudad ahí está la ciudad estatal acá no tenemos tiempo para hablarlo digamos es mucho más complejo como ustedes verán que poner un título en una charla pero bueno con gusto seguimos hablando en otra ocasión respecto mismo de la problemática randesa muy bien perdón que estoy buscando a Alexander que quería Alexander dice ¿qué diferencia el modelo de reconciliación de Ruanda frente a otros casos que vos misma señalaste como Sudáfrica o Argentina? Bueno en el caso de Argentina Argentina optó por la justicia ¿sí? justicia y castigo a los culpables y por la condena ¿no? la verdad la justicia y la condena para los estudiosos de la resolución de conflicto es un caso donde no hay reconciliación ¿no? sino que donde hay es justicia ¿sí? y la contraparte pues en Sudáfrica acá creo que está Jerónimo que aparte me le ve contataría buenísimo que intervenga vos y me saquen de encima algunas respuestas pero en realidad la comisión para la verdad que se instaló en Sudáfrica es la contracara ¿no es cierto? tratar de lograr la contracara de lo que hizo Argentina no estoy diciendo que uno sea mejor o peor no estoy hablando de eso ¿no? estoy hablando de que son distintas maneras de encarar cómo seguir adelante en materia de paz en materia de violencia en materia de reconciliación la comisión de la verdad es una reparación que se basó en es una comisión que se basa en el testimonio el arrepentimiento y la reparación ¿sí? de hecho es una comisión no es un tribunal ¿no? en Ruanda se bifurcó ¿no? digamos a cambio perdón para cerrar lo de lo de Sudáfrica esto también es discutible ahora Jerónimo ya te dijo que te veo con unas ganas de participar que no puede ser este es puede ser discutible pero digamos se les otorgaba el perdón y la amnistía a cambio de la reparación ¿sí? en algunos casos en el caso en el caso de Ruanda una justicia bifurcada digamos para la población local fueron esos tribunales amañados si ustedes quieren partiendo de la culpabilidad de los putus ¿sí? y la justicia internacional se encargó de los de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las cúpulas digamos de los que eran responsables de los que no se iban no hay más de 80 condenados por eso muchos de los cuales como hablábamos con con Lee hace más de un año ¿no? muchos de los cuales ya han conseguido la libertad quedan solamente tres ¿no? dos que están presos ya desde hace más de 10 años y uno que lo capturaron el año pasado ¿no? al tesorero del genocidio al que puso los fondos para el genocidio se le hicieron cada lugar lo pusieron la vez pasada y únicamente también para redondear fíjense que la semana pasada la semana pasada fue o hace 10 días a lo sumo un documento desclasificado francés reveló cómo el gobierno de Ruanda estaba directamente involucrado en la exfiltración de los genocidas es decir en haber protegido a los genocidios para que se fueran de Ruanda y no los pudiera agarrar la justicia internacional pero no sé si vos querés completar lo que yo dije rápidamente de Sudáfila lo que sea absolutamente corto digamos porque es mucho más el libro de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica son casi mil páginas acá en Argentina se vende en toda la librería todo como para sintetizar digamos bien si Gero no quiere agregar nada voy por la última pregunta de León es que si empezamos a hablar de Comisión en Sudáfrica y del Comisión no terminamos creo que nos da el 2043 acá no pero podemos terminar con el proceso de paz en Colombia no ahí sí que no acabamos nunca bueno tampoco hay mucho que decir porque todos lo dañaron pero bueno es otra historia así es Silvia Leónel quiere saber cómo siguen las tensiones entre Ruanda y Uganda bueno a ver no sé las tensiones no sé no yo creo que eso es más pura galería que otra cosa Uganda es un aliado incondicional del gobierno de Ruanda de hecho si Paul Kagame pudo invadir Ruanda en 1990 fue por la ayuda la complicidad no sé como le quieran decir del presidente de Uganda en ese momento y ahora que hay Yowori y Musevena de hecho tanto Paul Kagame como y casi toda la cúpula del Frente Pacífico Ruandés adquirieron experiencia militar como refugiados Tuxi en Uganda Paul Kagame está en Uganda desde que tenía dos años dentro de las fuerzas armadas ugandesas y ocuparon cargos dentro del gobierno ugandés antes de invadir Ruanda esa alianza se mantiene hasta hoy hay algunas respideces pero son por la galería en realidad lo cierto es que si Paul Kagame hace todo lo que hace lo hace porque tiene las espaldas bien cubiertas sobre todo con el presidente de Uganda y esto también nos lleva la pregunta nos lleva también a considerar algunas otras cosas a Jerónimo le habían preguntado antes si había golpes de Estado o un retorno al autoritarismo yo creo que el debate político hay muchos debates políticos en África y no hay que tomarlo con un país absolutamente pero hablando en términos globales el debate tiene que ver me parece por otro lado por el tema de la gerontocracia o sea aquellos que se perpetúan en el poder de los últimos 30 años y las nuevas generaciones de los que tenemos la edad de Jerónimo y mía digamos y de los milenial ¿no? es decir que no podemos acceder yo no tengo la misma edad tuya qué pena contigo más o menos más o menos Jerónimo no te hagas el joven acá que me ponés mal yo aparento menos entonces por eso digamos pero no eres un milenial yo quería separarnos de los milenials eso es lo que quería decir ese debate está en todos lados y Ruanda y Uganda ¿no? trayéndolos a la pregunta de Alex y son dos representantes de los que se antilosan en el poder ¿no? de los que se ganan en el poder y no lo quieren dejar tanto los dos están en el poder prácticamente desde la misma época ¿no? y ese es el debate más importante en uno de los debates importantes que hay dentro de la esfera política en África dando vueltas por ahí de los cuales Ruanda y Uganda son un gran un fin exponente digamos respecto a eso bien bueno Silvia te invito de igual manera que hice con Jerónimo a leer los hermosos comentarios y los agradecimientos que hay por la por la ponencia les agradecemos tanto a los expositores como a los participantes por haber participado valga la redundancia de la escuela de verano Alada 2021 estaremos la semana que viene haciéndoles llegar los certificados de la escuela de verano muchísimas gracias a todos un enorme gusto haber compartido este espacio les vamos a indicar además por mail donde pueden ustedes consultar las grabaciones una vez editadas van a estar en el canal de YouTube de Alada pero se los vamos a indicar nuevamente por mail muchísimas gracias a todos un gusto gracias gracias por venir y gracias por la invitación Lía